Música Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento, hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas Buenos días cafetera, si me echo mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza, sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias Fernando y a todos los cafeteros. Durante 20 minutos en radiocable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en la cafetera de radiocable, radiocable que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Tenía que tener cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que no... Mire, yo parafraseando a radiocable, ¿eh? No estás sola. En este país hoy a mí me preocupa mucho el nivel enorme que hay de... de crispación y de frentismo. Es exagerado, exagerado. Hemos llegado a un punto en el que es más importante quién hace las cosas que las cosas que se hacen. Si las hacen unas están bien y si las hace el otro están mal. Eso de verdad. Eso no puede conducir nunca a nada bueno. Pero cuando tú llevas todo esto y te pones a hablar de esto, pues por lo menos el PP, cuando el PSOE se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo, el PP estuvo de acuerdo. Digo, podrías haber dejado hundirse. Digo, ya lo arreglaré yo cuando llegue. Mientras tanto que escarcelen a cien más y le levanten la cosa a dos mil quinientos. Podrías haberlo hecho. No lo has hecho. Y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por mi parte. Y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz. Porque lo has hecho en este caso. Eso era necesario hacerlo y el PP lo ha hecho. La ultraderecha está más en romper consensos. Ya sea el consenso sobre la violencia de género o el consenso sobre el cambio climático. Pero más peligroso que Vox defendiendo esta agenda contrarreformista es un Partido Popular que asume en primera persona los postulados de Vox. Un exceso de influencia de esta gente es un riesgo de involución democrática como España no ha conocido desde la muerte de Franco. Ni más ni menos. Yo hago una apelación. Por un lado al Partido Popular y por otro lado a los empresarios y a las empresarias de este país. Yo se lo estoy transmitiendo y no me estoy refiriendo solo a responsables patronales. Yo me estoy refiriendo a responsables de grandes empresas de este país. Oiga, ¿van ustedes a mirar para otro lado ante el riesgo de que todas las instituciones sociolaborales de este país, que son tan claves para evitar conflictos porque un sistema, por ejemplo, de mediación extrajudicial, supone evitar huelgas, supone evitar juicios, supone raciones? Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Vamos a lanzar, lo hemos dicho ya, un bono extraordinario que compense la afectación de las subidas hipotecarias en nuestro país. Hemos hecho un cálculo conservador, supondría un coste fiscal de mil millones de euros para las hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de 10 años. Yolanda, lo sabes, yo contigo al fin del mundo. Pero qué cintiño eres, qué cintiño eres. Con lo que hemos sufrido durante estos últimos cuatro años. Parece que este señor es partidario del poliamor. Muchas gracias. Bueno, te diré que tú y yo tenemos mucho futuro juntos. Ya lo veo. Se pregunta Anjoca, dice Anjoca, ¿se puede revertir la tendencia que ganen las izquierdas? ¿O está todo el pescado vendido? Pues fíjate, Anjoca, que sobre esto tiene una teoría José Luis Rodríguez Zapatero, que contó en Televisión Española. Luego, si queréis, lo escuchamos, porque creo que el audio lo teníamos ayer o antes de ayer. Luego lo busco, pero según Zapatero sí que hay una oportunidad para revertir la tendencia. Claro, en realidad, algunas cosas deberían llegar a los ciudadanos de forma algo más clara. Nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando un paso atrás, dar un paso atrás, una involución en la manera que, en los consensos que nos hemos dado en este país para abordar asuntos capitales, como la violencia de género, el feminismo, pero no solamente eso. España está librando una batalla entre la modernidad y lo cafre. Hoy vamos a hablar de eso, aquí en la cafetera. Por cierto, que después, en la sobremesa de la cafetera, va a venir aquí al estudio Juan Luis Cano. ¿Os acordáis de el ex Goma Espuma? Bueno, ha publicado una novela. La vamos a sortear, por cierto, entre los suscriptores de la cafetera. O sea, que tenéis hasta las 10 de la mañana, que llegará por aquí Juan Luis Cano, para suscribiros si es que no lo habéis hecho todavía, porque la sortearemos firmada por el autor. Bueno, pues hablaremos con Juan Luis Cano, porque, en efecto, en su novela, lo que retrata es una España, la España de los años 40, la España de las apariciones marianas, la España donde los sacerdotes abusaban de los menores, la España del visillo, la España de aquella infancia que tuvo que sortear la posguerra. Y, en ese retrato que hace él en su novela, Juan Luis Cano, bueno, podremos profundizar sobre este asunto y observar el enorme contraste que hay entre una sociedad que ha dado muchos pasos, tratando de superar ese pasado tan tenebroso hacia el futuro, hacia la modernidad. Y podremos conversar con él, largo y tendido, porque le hemos pedido que se venga a la sobremesa para charlar con todos nosotros. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en materia, en el ámbito político, ahora lo veréis, en las portadas de los periódicos. Las portadas de los periódicos esta mañana destacan básicamente, tienen básicamente campaña electoral, campaña política. Ayer Pedro Sánchez concedió una entrevista al intermedio, que ha sido muy comentada en las redes sociales, así que tendremos la oportunidad también de hacer un pequeño repaso sobre esto y comentarlo aquí en la cafetera, porque nos dejó algunos momentos que han sido muy simpáticos, como este que estábamos escuchando al final de la selección de sonidos, en el que Pedro Sánchez le hacía un guiño a una actriz que estaba caricaturizada, como Yolanda Díaz. Así que, bueno, vamos a hablar de todo esto aquí en la cafetera. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien. ¿Qué tal estás? Asistiendo al espectáculo diario casi que estamos, que es de esta precampaña y de estas discusiones o de estas dimes y diretes. Ayer tuvimos un montón de, ahora os lo voy a poner para que lo veáis, porque algunos ejemplos, ayer tuvimos un montón de, recuperamos un montón de voces. Ayer escuchamos a Alfonso Guerra, presentaba un libro, criticó los pactos con Bildu, lo que pasa es que lo hizo de una manera enrevesada, toda la prensa ha interpretado que estaba interpretando los pactos con Bildu, que los estaba criticando, la ruptura de los consensos de la transición y todas estas cosas, pero ayer escuchamos momentos muy inquietantes. Amelia Balcarcel, la feminista tradicionalmente muy conectada con el Partido Socialista, una histórica del PSOE, decía Europa Press, manifestando su apoyo a Núñez Feijói y a sus políticas feministas. Amelia Balcarcel estaba siendo muy crítica con el gobierno por la ley trans y por las políticas feministas. Había escenificado alguna ruptura muy intensa con el Ministerio de Igualdad, pero no imaginábamos verla apoyando a Núñez Feijói. Y ayer también, además de Alfonso Guerra, Amelia Balcarcel con este giro, vimos a Emiliano García Page hablando de los populismos. Ayer era como ver Walking Dead. Pero esto es otro asunto del que luego hablaremos, porque además en el movimiento feminista que ha sufrido tanta división en torno a la ley trans y en torno a estas cosas, pues estas palabras de Amelia Balcarcel de pronto resonaron muchísimo y se produjo un auténtico terremoto. Bueno, pues de todo esto, si queréis, podemos hablar aquí en la cafetera, porque si la campaña electoral ya toma su recta final, queda un mes para las elecciones, estamos a 21 de junio y apenas queda un mes para que veamos entre esa batalla que se libra, entre la modernidad y lo cafre, donde quieren los españoles que se sitúe su país. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Y bueno, uno de los asuntos más comentados, os lo decía, la entrevista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el gran Wyoming en el intermedio, una entrevista que se había hecho esperar, la última que concedió, en la que participó allí, había sido como candidato. Hubo tiempo para la ironía, para las bromas, es el tono de ese programa, fue probablemente uno de los registros más interesantes en los que hemos visto al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pero también dejó momentos para la reflexión. La ultraderecha, la manera en la que está rompiendo los consensos, con algunos ejemplos que citó el propio Pedro Sánchez y que veremos a continuación en los pactos de la ultraderecha con el Partido Popular. Le preguntaba a Wyoming sobre esto. La ultraderecha está más en romper consensos, ya sea el consenso sobre la violencia de género o el consenso sobre el cambio climático. Pero más peligroso que Vox defendiendo esta agenda contrarreformista es un Partido Popular que asume en primera persona los postulados de Vox. Porque el presidente de la Asamblea en las Islas Baleares, que dice que las mujeres son más agresivas que los hombres porque no tienen pene, está al frente de esa Asamblea autonómica por el Partido Popular, con los votos del Partido Popular. Cuando el Partido Popular asume la violencia intrafamiliar, como si estuviera en contraposición a la violencia de género, está asumiendo los marcos y los postulados de la ultraderecha. Cuando en muchos ayuntamientos, como hemos visto, se cambia la concejalía de igualdad por la concejalía de familia, como si fueran dos conceptos, dos términos absolutamente contrapuestos. O cuando escuchamos al señor Feijó decir que lo obvio no se tiene que visibilizar, cuando precisamente el gran éxito del feminismo y el gran éxito también de la ley contra la violencia de género aprobada bajo la Administración Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue visibilizar un drama que por desgracia sufren muchísimas mujeres en nuestro país. Y yo creo que esta es una de las cosas que nos estamos jugando el próximo 23 de julio. Eso decía el presidente del gobierno, las cosas que nos estamos jugando el 23 de julio en las próximas elecciones. La España que batalla por dar un paso adelante entre la modernidad y lo cafre. Almohadilla, la cafetera, España, cafre. Almohadilla, la cafetera, España, cafre. Os pedimos que nos ayudéis en el programa comentando a través de este hashtag, comentando la actualidad, como están haciendo ya Terangina, como está haciendo Mamen Paez. Gracias, Mamen, por retuitear la dirección del programa. Death Glory, también Enrique Quesada, gracias. Hab Balfri, Peizquierdo Rodri, muchísimas gracias. Dice Sideralcat, yo no quiero una España. Bárbara, Cafre, Cruel, Zafia, Rústica, gracias Hideralcat. Bueno, también Berca, muchísimas gracias. Carmen Fernández, gracias. Mujeres en Ciencia, Marelca, Carmen. También Flavia, Remolacha Zombie, Una Yuca. Un montón de gente que se está incorporando a esta hora y que nos está ayudando a redifundir la dirección del programa. Muchísimas gracias por ayudar a que otras personas también puedan encontrar un camino hacia la cafetera. Pues, fijaos en esa denuncia que hacía el presidente del gobierno, decía, denunciaba el impacto de las políticas de la extrema derecha y también sobre la agenda del Partido Popular. Sobre todo el Partido Popular, no. En Extremadura el Partido Popular se ha plantado, se ha plantado ante Vox, después de pactar en toda España. Los acuerdos allí no han sido posibles. La candidata Guardiola, dispuesta a ir a una repetición electoral, dijo, no gobernaré con quienes niegan la violencia machista. Y esto ha llegado a la portada esta mañana de la prensa. Está en la portada del periódico El País. Y ayer, en efecto, escuchábamos a la candidata muy crítica, la candidata del Partido Popular, rompiendo con la extrema derecha. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio, he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano. Pero les puedo asegurar que mis promesas, y mucho menos mi tierra, son moneda de cambio de nada. Muchas gracias. Así que decía la candidata del Partido Popular en Extremadura, decía que estaba dispuesta a ir a una repetición electoral. Dice Juancho, bien, siempre que oigo cafre, me acuerdo de que viene de una zona de África que era colonia británica, la cafrería. Pues bien, Juancho, te diré que es verdad que se está planteando ese pulso y que además escuchamos voces que nos alertan sobre el riesgo de involución democrática que supondría el avance de la extrema derecha en España. Decía Unai Sordo, desde comisiones obreras, esto puede tener consecuencias y se lo estoy advirtiendo incluso a las empresas. Un exceso de influencia de esta gente pues es un riesgo de involución democrática como España no ha conocido desde la muerte de Franco, ni más ni menos. Yo hago una apelación, por un lado al Partido Popular y por otro lado a los empresarios y a las empresarias de este país. Yo se lo estoy transmitiendo y no me estoy refiriendo solo a responsables patronales, yo me estoy refiriendo a responsables de grandes empresas de este país. Oiga, ¿van ustedes a mirar para otro lado ante el riesgo de que todas las instituciones sociolaborales de este país, que han sido tan útiles para el desarrollo de España, que son tan fundamentales para acometer la transición digital y la transición energética y para recepcionar los fondos de recuperación europeos, que son tan claves para evitar conflictos, porque un sistema, por ejemplo, de mediación extrajudicial supone evitar huelgas, supone evitar juicios, supone racionalizar la vida de las empresas cuando surgen conflictos, porque surgen, surgen. ¿Ustedes van a permitir o van a mirar para otro lado cuando esta banda de antidemócratas, cuando esta banda de inútiles, quieren poner en solfa todo el sistema sociolaboral de España? Algunos de los... Algunos de los acuerdos que estamos conociendo a esta hora, porque los acuerdos de Feijo con la ultraderecha hoy vienen recogidos en la portada del periódico El País. Algunos de los acuerdos realmente es que ponen los pelos de punto. La presidencia del Parlamento balear será para un negacionista y xenófobo, como dice esta mañana el periódico El País en su portada. Son algunos de los acuerdos que, entre otras cosas, señalan el negacionismo, ponen en evidencia el negacionismo. Esta mañana, en la portada del periódico La Vanguardia, hablan de esto. La violencia de género existe. El año pasado hubo en España 33.200 víctimas de agresiones machistas, cuatro veces más que las que sufrieron violencia doméstica. Pues bien, ayer hablaba de esto, de los peligros de la extrema derecha, del impacto de la extrema derecha en la agenda política, en el debate público. Pero a Emiliano García Page le preocupa el grado de frentismo que se vive en la sociedad española. Dice que el populismo, en todo caso, hay que dejarlo atrás. Y dice, pero no solamente el populismo de los partidos que lo enarbolan, sino también la manera en la que ha penetrado en otros partidos políticos. Emiliano García Page. En este país hoy, a mí me preocupa mucho el nivel enorme que hay de crispación y de frentismo. Es exagerado. Hemos llegado a un punto en el que es más importante quién hace las cosas que las cosas que se hacen. Si las hacen unas están bien y si las hace el otro están mal. Eso de verdad, eso no puede conducir nunca a nada bueno. Y lo verdaderamente importante es saber, entre todos, ojalá y a partir de las elecciones que vienen ahora, podamos recuperar dos cosas que para mí son esenciales. Una, desterrar todo lo que se pueda al populismo. Populismo de todo tipo, ¿eh? El populismo territorial, que es el que empezaron los independentistas en Cataluña, que para explicar el problema que tenían realmente dijeron, España nos roba, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Ese populismo, ¿eh? Que ha creado muchos problemas y mucha tensión y ha llevado a mucha gente a las calles. El populismo social y político, que yo creo que está empezando a ver la puerta de salida. Y un populismo que también a veces se ha incorporado incluso a las formaciones políticas. Pues fijaos en los acuerdos que está firmando el Partido Popular con Vox. Ya son 135 pactos. Hay mucha opacidad, mucha ideología ultra. Un análisis de las medidas incluidas en los pactos revela hasta qué punto el Partido Popular está asumiendo el sesgo ideológico de la ultraderecha. Esta mañana lo publica la web de la cadena SER. Y fijaos, en Islas Baleares, el presidente del Parlamento Balear, aupado por Vox y el Partido Popular, es el autor de esa frase que dice, las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Esa va a ser la persona que presida el Parlamento Balear. En Valencia, en Náquera, Vox y Partido Popular prohíben las banderas LGTBI y las concentraciones contra la violencia machista. Así que algunos parecen muy preocupados por el populismo que creen que está en retroceso, dice Emiliano García Page. Podrían preocuparse por el ascenso de estos partidos políticos. Y es verdad, el feminismo se ha convertido en el epicentro, lo decíamos ayer, del debate político, del debate electoral y también en el último gran freno. Por eso llama tanto la atención que Amelia Valcárcel, que ha sido una histórica representante del feminismo en España, alineada históricamente con el Partido Socialista, de pronto aparezca apoyando a Núñez Fijo en plena negociación de los pactos Partido Popular con Vox. 135 pactos en los que la ideología de ultraderecha abunda de forma extraordinaria en prácticamente todas ellas. Bueno, decíamos, en Náquera, Vox y PP han prohibido hasta las banderas LGTBI y las concentraciones contra la violencia machista. El Partido Popular y Vox. Y ayer, sin embargo, Amelia Valcárcel apoyaba públicamente a Núñez Fijo en plena negociación de estos pactos. Pero, cuando tú llevas todo esto y te pones a hablar de esto, pues por lo menos el PP, cuando el PSOE se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo, el PP estuvo de acuerdo, lo podías haber dejado hundirse. Diciendo, ya lo arreglaré yo cuando llegue. Mientras tanto, que escarcelen a 100 más y le levanten la cosa a 2.500. Podrías haberlo hecho. No lo has hecho. Y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por mi parte. Y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz. Porque lo has hecho en este caso. Eso era necesario hacerlo. Y el PP lo ha hecho. Yo ya lo dije ayer y no me voy a meter dos veces en el mismo jardín, pero en efecto, como recuerda Rubén, ayer hablamos de esto. Hay históricas feministas que han visto reducido su poder o su exposición o su protagonismo y con la llegada del gobierno de Sánchez y el hecho de que el Ministerio de Igualdad lo ostentase Unidas Podemos y el resultado es este, entre otras cosas. Así que, con todo ese lío sobre la mesa, el debate público, os podéis imaginar. Ayer en las redes sociales giraba en torno a esto y era protagonizado por este asunto. Bueno, la batalla que se libra, insisto, en una España que está luchando entre la modernidad y lo cafre. ¿Queremos ser unos cabestros o estamos dispuestos a trabajar por evolucionar, por avanzar? Yo si fuera Pedro Sánchez, porque además creo que estos días tiene que dar otras entrevistas. Entre otras cosas, hemos visto, pues como ayer estaba en Wyoming, creo que también acudirá al hormiguero. Va a tener bastante protagonismo. Y se va a sentar con algunas personas que no están precisamente en su línea. Si fuera él, mi contestación ante este dilema sería siempre ese. Todos estamos haciendo un trabajo por dejar atrás, dejar de comportarnos como cafres y empezar a comportarnos de forma más, un poquito más, en fin. Es que no me quiero, me voy a controlar. No me voy a meter en más jardines. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Si lo estás escuchando, no estás sola. Vamos a revisar, porque también hay un montón de informaciones en otras materias y también información internacional. Bueno, ayer también era entrevistada en la cadena Ser Yolanda Díaz. Entre otras cosas, criticó a Núñez Feijo por su insolvencia económica, decía Yolanda Díaz. O lo hace por pura ignorancia o miente, descaradamente. Ayer ha afirmado que hacíamos en España menos horas de trabajo que en el año 2019. La EPA nos ha dicho que hemos hecho 660 millones de horas a la semana en España, que son 22 millones de horas más que en el año 2019. O miente o, sencillamente, no sabe de qué habla. Dos, en relación al salario mínimo, que tiene un desconocimiento brutal, artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Yo lo he hecho con diálogo social. No tenía por qué hacerlo, porque la única competencia en la que tiene realmente la capacidad de dictar un decreto el gobierno es aquí. Pero fíjese lo que ha dicho ayer en materia fiscal. Los trabajadores a los que le habíamos subido el salario mínimo van a pagar más impuestos. Bien, no tiene ni idea de lo que está hablando el señor Feijó. Lo que hemos hecho en el gobierno de España, justamente, es bajar los impuestos a las rentas salariales inferiores a 21.000 euros. Y, además, hemos elevado la cuota para que las personas afectas al salario mínimo no tuvieran que pagar impuestos. Por tanto, desconoce completamente de lo que está hablando. Y, en tercer lugar, el lío que se ha hecho con los fijos discontinuos es que no sabe de qué está hablando. No tiene ni idea sobre la realidad financiera de nuestro país. Feijó no está capacitado para gobernar nuestro país. Sé que no es el discurso más seductor, porque yo soy de los que piensan que la actualidad, que la propuesta política de unas elecciones debería ser hablar de esperanza, de futuro, hablar de la enorme batalla que se está librando, pero especialmente prometer a la ciudadanía un futuro más confortable. Básicamente, se debería ser algo más emocional. Y la economía, pues, no es precisamente algo muy sugerente. Hablar de los datos, de las cifras y del pasado, de lo buenas que han sido, aunque haya sido en el pasado reciente de hace una semana. Pero sí que es verdad que esto lo encontramos en el debate político. Yolanda Díaz presumía, criticaba a Núñez Feijó sobre su posición económica, desconocida y no muy solvente. Y Pedro Sánchez, precisamente, elogiaba, presumía de esas decisiones, de esa política económica, que han sido aplaudidas incluso en Europa, decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la entrevista con el gran Wyoming. Nunca diré que España va bien, porque hay todavía muchísimos problemas. Hay mucha gente joven que no puede acceder a una vivienda, gente que no llega a fin de mes, gente que todavía está con dificultades para poder encontrar un puesto de trabajo. Pero también hay que reconocer que en circunstancias tan difíciles, Wyoming, como hemos vivido durante estos últimos cuatro años, con una pandemia que tuvimos que confinar, hasta incluso os confinamos a vosotros y no pudisteis hacer durante esos meses vuestro programa como lo estáis haciendo ahora, y ahora una guerra en Europa, hombre, pues estamos creciendo más que la media europea. Desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno, hemos creado 1,4 millones de puestos de trabajo, más que lo que había en el año 2018. Hemos hecho una reforma laboral, hemos subido el salario mínimo interprofesional. En definitiva, hay muchos problemas que resolver, sin duda alguna, pero en estas circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo, por complejas, creo que España está teniendo un desempeño económico que, bueno, esto te lo digo porque lo hablo con otros líderes europeos, es que es verdad que miran a España con cierta admiración de lo que hemos logrado, no el gobierno, el conjunto de la sociedad española. Y presumía precisamente de la acogida que tienen las políticas económicas españolas en el exterior. Bueno, mientras tanto, también alguna propuesta económica. Decía Yolanda Díaz, habrá un bono para sostener las subidas hipotecarias, porque los tipos de interés están asfixiando a las familias que tienen una hipoteca. ¿Qué está pasando con ganaderos? Hay que hacer con las cuotas hipotecarias. Soy muy clara. Desde luego, lo primero, vamos a lanzar, lo hemos dicho ya, un bono extraordinario que compense la afectación de las subidas hipotecarias en nuestro país. Hemos hecho un cálculo conservador, eso supondría un coste fiscal de mil millones de euros, para las hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de 10 años. Esto es absolutamente posible. Fíjese, se ha hecho en Grecia que han congelado las cuotas hipotecarias y se puede hacer aquí. Yo llevo diciendo esto hace ya muchos meses. Soy muy clara. Con rentas salariales de 1.500 euros al mes, si te suben la cuota hipotecaria 300 euros, es que no puedes vivir. Es imposible. Y no es la culpa de la ciudadanía. Es culpa, en este caso, de una política de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que yo no comparto, que no escucho al gobierno de España decir que no lo comparte. Y estamos viendo cómo los organismos económicos ya están advirtiendo de lo que va a pasar. Bueno, pues soy muy clara. Y me parece que este es el problema principal. El coste de la vida es el principal problema que tiene nuestro país ahora mismo. Bueno, pues esta mañana, en las portadas de los periódicos, en el periódico El Mundo, el Partido Popular arriesga a Extremadura para reforzar el centrismo, el 23J. Claro, la mayor parte de los medios conservadores están tratando de poner en valor el movimiento del Partido Popular en Extremadura, pero se dejan de lado, como recuerda la cadena SER, se dejan de lado los 135 pactos que ya tiene el Partido Popular con la extrema derecha. En otros lugares, dice el periódico El Mundo que el PP pone fin en Baleares al acoso lingüístico. Lo que no dice el periódico El Mundo es que hemos encontrado al nuevo presidente del Parlamento Balear que es contrario al aborto, que es contrario a las vacunas, que es contrario al colectivo LGTBI, a la eutanasia, que es el autor de la frase las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene y que dice somos muchos los que no queremos esta ideología de género completamente absurda y malintencionada, dice el presidente del Parlamento Balear. Bueno, hay posibilidades o no de ganar las elecciones frente a la propuesta reaccionaria, es difícil de decir. Zapatero, os decía antes, piensa que sí, lo dijo en Televisión Española antes que preguntabas, creo que eras Juancho, el que lo habías preguntado en el chat, Zapatero dice que la distancia puede ser remontada. Tenemos el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, que obviamente es una encuesta poderosísima, el Partido Popular nos superó por tres puntos, tres puntos son perfectamente remontables, pienso que el Partido Socialista ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de hacer esa remontada, En mi opinión, la clave es que pongamos encima de la mesa, expliquemos con rotundidad esta especie de burbuja antisanchista que se ha creado con insidias y mentiras, es curioso, es un país en el que no hay insanchismo, porque no hay una deformación de una manera de hacer política, y se ha creado un antisanchismo, usando el de mentiroso, de hacer todas las... con un ataque a zóminen, personal, como quizá no recuerde a un líder político. Así que para Pedro Sánchez, para Zapatero, es posible la remontada, decía, son tres puntos. La proporción de votos, aunque la ley electoral en España es muy singular, porque la ley de OM lo que hace es equilibrar por territorios, y en las autonómicas no se comportan, además, de la misma manera que en las generales, había una cierta confianza en el Partido Socialista que la diferencia de votos en realidad no era tanta. Va a depender mucho del grado de sintonía que tengan Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, y va a depender mucho de cómo se comporte la militancia progresista si finalmente acepta esa directriz enviada por Podemos de ponerse también al rebufo del movimiento de Sumar, aunque sea proporcionalmente con la ilusión que a cada uno le corresponde. Ayer lo que sí que vimos fue a un Pedro Sánchez mostrando una cierta sintonía con Yolanda Díaz, aunque de forma irónica. Yolanda, lo sabes, yo contigo al fin del mundo. Una humorista caracterizada de Yolanda Díaz que intelectuaba con Pedro Sánchez. Con lo que hemos sufrido durante estos últimos cuatro años. Parece que este señor es partidario del poliamor. Muchas gracias. Pero te diré que tú y yo tenemos mucho futuro juntos. Ya lo veo, ya lo veo. Bueno, les voy a dejar, porque además, entre otras cosas, la audiencia no está acostumbrada a ver tanta belleza junta. Así que nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor presidente. Muchas gracias, Raúl. Y nada, cuando quiera, aquí tiene el plato. Bueno, sobre todo porque tú vas a estar muchos años. Yo no, yo no, no, yo, en fin, espero que me invites cuando sea, en fin, ex presidente dentro de muchísimos años. Estoy convencido, tú seguirás. Bueno, y si es presidente, yo le prometo que si me invita al Falcon iré con mi disfraz de azafata. ¿Qué haces después en esta entrevista? ¿Quieres, no sé, que nos vamos a hablar, a sumar y sumar y sumar? Sumemos todo lo que haga falta, porque, en fin. Por favor, un fuerte aplauso, porque esto está tomando cariño. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues todo esto protagoniza el debate público, y hay otras noticias que están también en los medios de comunicación, especialmente en los internacionales. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, se ha declarado culpable de tres delitos en un acuerdo con el fiscal y ya se conoce la fecha del juicio a Trump. Vamos a comentarlo enseguida con Pilar de la Peña. Pero esta mañana Hunter Biden, sí, en efecto, en la portada del Washington Post, dice, se declara culpable de tres delitos en un acuerdo con el fiscal. Hay un poco de debate sobre si ha recibido un trato preferente. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. No esperes a otro momento, hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas. No esperes a otro momento, porque además, luego vamos a conversar, sí, en efecto, aquí con Juan Luis Cano, publica su novela Yo fui santa. Habla precisamente de ese contraste de la España de los 40, la España de los visillos y la sacristía, y conversaremos con él sobre ese contraste de sociedad, pero hablaremos de muchas otras cosas con él. Y sortearemos su libro entre nuestros suscriptores, así que os podéis apuntar. apuntar cuanto antes. No lo dejéis esperar, que siempre estáis diciendo me voy a suscribir, me voy a suscribir a La Cafetera, porque allí me entero un poco. Hago la primera lectura de los periódicos por la mañana y comentamos un poco la actualidad y me acompañan y me voy a suscribir para apoyar a esta gente tan maja. Y lo vais dejando, lo vais dejando. Pero en este repaso, Pilar, ¿qué hacemos a la información, la información internacional? Sí, Hunter Biden, protagonista en las portadas de la prensa anglosajona, estoy viendo en el Washington Post, porque se declara culpable de tres delitos. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, técnicamente podría llevarle a la cárcel, porque uno de los delitos es un delito grave. Se declara culpable de tres delitos, dos de ellos son fiscales, pero no tienen casi ni siquiera la condición de delito, son como faltas graves. Y el tercero es posesión ilegal de un arma. Pero en este caso, como se trata de una declaración del hijo de Joe Biden en un pacto con la Fiscalía, parece que no le van a procesar por este tercer delito, que es el que realmente podría llevarle a la cárcel. Este acuerdo pone fin a una investigación judicial que ya se prolonga desde hace cinco años y que realmente mantiene a Hunter Biden en el foco y siendo uno de los principales problemas de reputación y problemas políticos para su padre, para el actual presidente estadounidense Joe Biden. Hay que recordar que Hunter Biden fue también consejero o alto cargo de una de las principales empresas gasísticas de Ucrania. Siempre ha estado involucrado o siempre ha sido este uno de los aspectos que más ha condicionado y que de hecho se siguen investigando los pagos que recibió del extranjero primero por posible tráfico de influencias y por haberse beneficiado de la posición de su padre y luego incluso en el trasfondo de la guerra de Ucrania por si esto también puede haber tenido algún impacto o digamos alguna derivada que haya influido en este caso. También Hunter Biden es el hijo de Joe Biden que tenía este portátil que dejó a reparar en una tienda que nunca lo recogió y que luego fue filtrado a los medios y en el que bueno pues se había multitud de imágenes y de mensajes pues hasta cierto punto desde luego bastante comprometedores para él y hasta cierto punto también para su padre. Este es un acuerdo con el que bueno la familia Biden espera que se ponga fin a toda la controversia que ha rodeado al hijo más problemático de Joe Biden que ha reconocido además que tuvo una espiral de adicción a las drogas y de autodestrucción que le llevó pues según él a cometer todos estos delitos que ahora se está rehabilitando de hecho parte del acuerdo se basa en que se mantenga alejado de las drogas y que siga una serie de cursos y que en fin que siga por el buen camino entre comillas pero dado que estamos ya en la larga precampaña pues este acuerdo ha tenido un enorme eco y desde luego desde el Partido Republicano se considera que es demasiado generoso con el hijo del actual presidente y que muestra una especie de doble rasero de la justicia entre otras cosas porque acaba de conocerse que Donald Trump el expresidente que aspira a la reelección pues va a tener que enfrentarse a este juicio por delitos federales por este caso de haberse quedado con los documentos clasificados secretos y haberlos llevado a su mansión de Florida ya se ha puesto fecha al juicio que será el 14 de agosto es posible que todavía se retrase pero de momento esa es la fecha que está fijada para este juicio y los republicanos consideran que este es un caso en el que claramente se muestra el doble rasero de la justicia en Estados Unidos habrá que esperar a ver qué sucede con este juicio no deja de ser noticia y curioso que Donald Trump en uno de los comentarios que ha hecho sobre este caso dice que no devolvió los documentos que entre otras cosas le juzgan por haberse los llevado por no devolverlos y por obstrucción a la justicia pero dice que es que no tuvo tiempo de devolver estos documentos y el caso es que son dos asuntos que están copando a la actualidad y el debate político ahora mismo en Estados Unidos con la fecha del juicio a Donald Trump también vemos la posibilidad de verle algo más allá de verle sentado en el banquillo oye hay otras noticias que están en las páginas internacionales también que nos llaman la atención en Honduras han muerto 41 mujeres en un motín carcelario sí la verdad es que es una tragedia que tiene conmocionado al país y que puede traer bastante cola los datos son al parecer hubo un motín en una cárcel en el centro femenino de adaptación social y bueno pues parece las primeras informaciones indican que puede haber sido un enfrentamiento entre pandillas en Honduras también es un fenómeno que se da entre las pandillas de mujeres y en este caso pues dos pandillas rivales la Malva Salvatrucha y el Barrio 18 habrían protagonizado un enfrentamiento y habrían fallecido 41 al menos 41 mujeres hay algunas que están también en estado grave que están digamos en el hospital pero los detalles que se van conociendo de este caso indican que bueno que cerca de 18 mujeres fueron tiroteadas pero otras 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 muchas me parece que eran 25 fallecieron calcinadas porque una de las malas parece que pues prendió fuego a uno de los módulos en los que estaban las mujeres pertenecientes a esta banda rival varias fallecieron otras ya te digo fueron acribilladas a tiros y esto ha puesto de relieve el problema de seguridad que también se enfrenta Honduras Xiomara Castro la actual presidenta hondureña ha reaccionado prometiendo medidas drásticas lo primero que ha hecho ha sido destituir a su ministro de seguridad y bueno se abre ahora la posibilidad de que se endurezca la digamos la política de Honduras hacia las hacia las pandillas y de hecho algunos analistas indican que Xiomara Castro a pesar de ser una presidenta de izquierdas pues podría emular o seguir algunos pasos digamos buscar algún tipo de política parecida a la que está llevando a cabo Nayib Bukele en El Salvador para intentar frenar la violencia de las pandillas ya lo hemos comentado aquí alguna vez en la cafetería es uno de los grandes dilemas a los que se enfrentan muchos países sobre todo centroamericanos la gran violencia y gran infiltración en la sociedad de estas bandas y en este caso pues ahora con la conmoción de este suceso en el que han muerto 41 personas pues es posible que haya cambios o al menos que se endurezca la política de seguridad en este país Bueno pues es otro de los asuntos que esta mañana golpean la actualidad estaba viendo en la información de la BBC 41 reclusas calcinadas tiroteadas dentro de una cárcel es noticia de tiroteadas y quemadas es que es bastante tremendo los detalles de la noticia oye el Reino Unido en el Parlamento Británico ha aprobado por mayoría un informe además mayoría abrumadora un informe en el que se confirma que Boris Johnson mintió sobre las fiestas en plena pandemia Sí de mayoría absoluta abrumadora de 354 votos a favor y solo 7 diputados que votaron en contra de este informe de la Cámara de los Comunes que realmente confirma lo que ya se venía ya se conocía de hecho hace unos días Boris Johnson renunció a su cargo en previsión de este informe que le señalaba y que le condenaba y por el que incluso le han retirado el permiso de acceso al Parlamento Británico es una sanción en toda regla y es el informe interno que se ha llevado en la investigación primero sobre las fiestas que se organizaron en Downing Street en plena pandemia y además que confirma que el ex primer ministro británico mintió en la sede parlamentaria esto ha provocado una censura a Boris Johnson de este calibre que ha sido aprobada por una mayoría contundente y bueno que le vuelve a señalar y le deja en evidencia por este caso que sea el final político de Boris Johnson o no está por ver pero desde luego es una es una condena en toda regla pues esto también está señalado luego a ver si podemos hacer también una pequeña actualización de esta información sabéis que hay un sumergible un submarino que trataba de llegar a los restos del Titanic y que ha desaparecido y hay una operación de búsqueda y rescate que tiene movilizada a parte de las autoridades marítimas en la región está siendo muy muy seguido por la prensa internacional estoy viendo que casi todos los medios internacionales hacen un extraordinario despliegue por esta compleja operación para rescatar el sumergible ha desaparecido con cinco personas que iban a visitar los restos del Titanic entre ellos varios millonarios solamente el billete para descender cuesta 250.000 dólares pero todo esto que ha provocado un cierto debate porque aquí se dice todos los días mueren centenares de emigrantes en el mar a los que nadie presta ninguna atención institucional ni informativa prácticamente en contraste con la enorme atención que está suscitando esta aventura de un grupo de millonarios que trataban de descender pero también hay un aventurero no deja de ser una historia en todo caso dramática porque sabemos que pueden estar dicen los responsables de la compañía pueden estar atrapados en el fondo marino y son unas horas en las que el oxígeno se acaba así que si hay algo que le puede gustar más a la prensa internacional es ver a un grupo de millonarios atrapados con las horas con el reloj cuenta atrás pero luego actualizamos la información porque tampoco quiero con el Titanic de fondo y con el Titanic de fondo creo que han preguntado incluso hasta James Cameron para porque creo que es una de las personas que tiene el mayor número de inversiones de inmersiones y además de inversiones pero de inmersiones a la zona del Titanic y no hay muchos expertos que crean que se pueda realizar un rescate a esa profundidad porque los únicos submarinos capaces de remolcar y rescatar un submarino en alta profundidad son creo que hay uno que tiene Estados Unidos que baja a 600 metros están a 3.000 y pico metros así que si no consiguesen a no ser que haya salido a flote y que lo que no consiguen es encontrar encontrar los a los a los miembros de la tripulación pero en todo caso es una agónica cuenta atrás cinco personas que están desaparecidas en unas horas muy cruciales y aunque han firmado un documento enumerando que enumeraba todas las posibles formas de morir pues no deja de ser una situación que a todo el mundo se nos revela muy angustiosa bueno luego si acaso actualicemos esa información oye porque hemos visto también en el en Uruguay advierten el 60% de la población podría quedarse sin agua dulce por la sequía por la falta de planificación si para este mismo mes es lo que lo que advertiva advertían varias organizaciones ONGs incluso organismos nacionales en Uruguay que lleva en una situación de casi tres años de sequía pero que además se denuncian que es que ha habido una falta de previsión y realmente una falta de una política del agua efectiva que ha obligado a que el propio actual presidente de Uruguay Luis Lacalle haya tenido que decretar esta emergencia hídrica fíjate el 60% podría quedarse el 60% de la población podría quedarse sin acceso a agua dulce irónicamente además Uruguay fue el primer país o uno de los primeros países que incorporó en 2004 en su constitución un artículo que establecía que el agua era un recurso natural esencial para la vida que el acceso al agua era un derecho humano fue el primero en declararlo y sin embargo se encuentra ahora mismo con este con este problema algunas ONGs denuncian eso que esta situación de emergencia hídrica se debe a que se ha estado utilizando el agua para intereses económicos de hecho que se junta con la situación de sequía pero que se permitió la utilización del agua del río de la plata acceder a recursos básicos del río de la plata y que de hecho se ha elevado los niveles de sodio y de cloro que se permiten para el agua dulce y que ahora mismo la calidad del agua que sale o que se depura y que sale del grifo en Honduras pues es cada vez roza más los niveles de insalubridad y en este caso pues vemos que hasta el país ha tenido que decretar la emergencia hídrica y una serie de medidas que realmente intenten afrontar esta situación intentan decir que el suministro de agua está garantizado pero con un empeoramiento de la calidad que además como es evidente perjudica especialmente a la población más pobre que no puede comprar agua mineral o que se ve en situaciones a veces que viven en zonas donde la calidad del agua es todavía mayor este caso tiene que ver con el cambio climático con problemas meteorológicos pero también con una falta de planificación pero bueno es un indicio de lo que puede pasar en muchos otros países si no se aborda la doble problemática la ambiental y la gestión del agua que bueno se hace particularmente evidente su importancia oye y en argentina hay un conflicto en la provincia de Jujuy rica en litio por la represión contra una gran manifestación que había contra el gobernador si la verdad es que es un conflicto que tiene que tiene muchas muchas digamos lecturas que ha alcanzado digamos importancia a nivel a nivel político porque entre otras cosas Gerardo Morales que es el actual gobernador de Jujuy es uno de los que se espera que se presente su candidatura a las elecciones presidenciales por digamos el partido de la derecha la coalición conservadora juntas por el cambio es el gobernador de Jujuy que es una de las provincias argentinas más ricas en litio y que realmente pues es ahora mismo objeto de especial de especial interés y este gobernador quiere o ha decidido intentar aprobar o está a punto de aprobar una reforma que realmente además que contravendría la propia constitución argentina y que realmente complicaría y dificultaría la manifestación prácticamente la ilegaliza facilita el desalojo de tierras y abre la puerta a que se pueda explotar este litio ante esto se han movilizado sobre todo pueblos indígenas pero también profesores trabajadores toda clase de movimientos sociales organizaron una gran manifestación en contra de la intención de esta reforma y fue violentamente reprimida por la policía esto ha provocado una gran crisis el gobernador ha acusado de forma llamativa al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta por esta situación ya te digo que tiene tintes políticos el caso pero de momento pues en Jujuy se está dando esta convulsión y este conflicto que ha dejado a muchos heridos y realmente unas imágenes de violencia y de enfrentamiento contundentes dime que no has tomado mucho café no he tomado mucho café pero vengo desasosegado ay que susto me has dado o sea esto del sosiego no ¿por qué? no he desasosegado ¿qué te ha pasado? mira me levanté escuchando láser y después te he escuchado a ti esto bueno ¿pero por qué te pasa lo vintage? porque tú empiezas a las ocho y media ¿y qué pasa? ¿y qué hago a esas horas? ¿me quedo ahí? no que está Maya y saludando Maya está mala pequeña Maya está un poco pochosa y creo que nos estamos equivocando don Fernando ¿por qué? ¿qué pasa? vamos a ver está bien hablar del tema no haces golpes en la mesa porque se mueven las cámaras como estoy desasosegado pues es lo que me pasa asosegate sin golpes creo que está bien hablar de Vox durante un rato pero no todo el tiempo esto pero que le pasa lo mismo a la sed porque creo que así no vamos a ganar las elecciones estoy convencido ¿quién es? pues la bueno yo no quiero decir los partidos los partidos progresistas no van a ganar las elecciones así yo por ejemplo me pregunto voy a hablar del caso del PSOE en el caso de Pedro Sánchez parece que es el único que existe en el partido socialista hablando ¿para qué lleva de número dos a Teresa Rivera? ¿para qué? ¿de Florero? y me dirás bueno es que Teresa Rivera no tiene un mensaje interesante claro que lo tiene tiene que explicar en qué se diferencia su revolución verde de lo que pretenden los partidos conservadores porque creo que en esa transformación verde hay que transmitir ilusión ¿tú crees que la gente está en esa hora? yo no sé yo sí yo sí y a mí me preocupa y acabo harto bueno te digo yo yo creo que sí que hay que salir hay otros mensajes ¿cómo vas a transformar por ejemplo el modelo turístico de este país? que es donde estamos creciendo más habría que estar hablando también porque tú tienes que dar qué proyectos transformadores inclusivos tienes para la sociedad hay una cosa que sembró críticas por parte de los sindicatos pero que a mí parece que se está haciendo bien mira los inmigrantes que llevan ahora que están sin papeles y que hay que de alguna manera integrar en el mercado de trabajo se está abriendo una vía rápida para que se les pueda incorporar al mercado laboral ayer hablaba con un amigo mío que estaba en Caritas y con un curso relativamente corto ya se les puede incorporar al mercado laboral ¿qué soluciones tienes para la integración de la inmigración en España que es un tema fundamental pero estar todo el día rico raca rico raca rico raca que se tiene razón en ese debate cultural pero no puede ser el único tema de la campaña e insisto y no puede ser que Pedro Sánchez sea la única persona que parece que existe en el Partido Socialista ¿dónde están los demás? porque parece que es yo estoy muy irritado porque creo que vamos mal yo te veo pay dile algo bueno yo creo que cuando tuvimos aquí a Diana Morán la ministra de de ciencia ya lo dijo ¿no? Pedro Sánchez es algo así como el gran líder en esta campaña los demás son sus soldados y los va desplegando creo que bueno el Partido Socialista siempre ha hecho o casi siempre ha hecho política en este sentido dando una fuerte presencia al líder es verdad que además aunque los varones algunos varones tienen fuerza de hecho algunos creen que puede abrirse el debate sobre la sucesión de Pedro Sánchez y creo que puede estar ahí yo estoy de acuerdo con Pepe en una cosa pues el debate actual salvo el del feminismo que creo que sí es interesante y ofrece un contrapunto aunque desde el propio PSOE me da la sensación de que se están auto saboteando o que realmente este es un tema que no que no son capaces de dar un mensaje de unidad pues sí tengo la sensación de que se está perdiendo la oportunidad de desmarcarse y en este sentido desde Sumar tampoco estamos consiguiendo oír se oye mucho hablar también se sigue oyendo hablar de las tensiones internas se oye poco hablar en positivo y de las propuestas de por qué digamos hay que apostar por el modelo por un modelo más de izquierdas frente al modelo de la derecha que estamos teniendo además ejemplos muy evidentes de lo que va a suponer dice Margarita dice ya está este Pepe estropeando el programa Margarita Margarita espera 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 que sigo dice José Luis pero cuántos cafés ya ha tomado este hombre dice dicen por aquí dice John Vita pues yo no estoy de acuerdo lo que no puede ser es que la gente que defiende lo que defiende Vox esté gobernando así que hay que machacar con lo intolerable que es y con el enorme peligro que hay porque sí yo creo Pepe que para empezar yo sé que tú tienes una opinión yo tengo otra opinión y cada oyente opiniones como culos esto es una expresión muy afortunada baja el diapasón me dice que baja el diapasón en este mundo hay tantas opiniones como culos a mí me parece que es una gran verdad es verdad pero también es verdad que los culos de los políticos de los técnicos de quienes están calculando las las estrategias electorales tampoco son unos recién llegados yo lo digo porque yo tengo mi propia idea de hecho lo he discutido con la gente del Partido Socialista yo creo que y además en esto se equivocó Manuela Carmena de no hay que hablar de la buena gestión que hemos hecho que eso significa entre otras cosas denota bastante poca experiencia en materia de marketing político de información de comunicación y también de anhelos y esperanzas de la gente tú puedes haber hecho una gestión maravillosa pero si te pones a enarbolarla a abanderarla lo que estás haciendo es hablar siempre del pasado y está hablando del futuro las tres cosas que he dicho son futuro espera pero no puedes contrarrestar lo emocional con con los datos no puedes hacerlo porque es catastrófico es por cierto lo que le ocurrió en Cataluña a una a una España que era incapaz de comprender el fenómeno y decía no pero cuando decían nosotros prometemos un amanecer en una nueva construcción de país que era puramente emocional y salían aquí diciendo no mire decía Borrell miren ustedes lo que les ha dado el Estado español frente a lo que han recaudado que yo no digo que los datos no sean relevantes lo que digo es que la campaña se va a dirimir en el lado emocional y el lado emocional tiene a Vox porque es verdad es un peligro 135 acuerdos ya y muy 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 retrogrados y se va a dirimir en lo emocional en la promesa del futuro no se va a dirimir en la cosa de los datos en la cosa de bien yo no digo que no se hable lo he dicho ya varias veces además no digo que no se hable del tema de Vox claro que sí y lo tienes y tienes que ser tajante y tienes que empezar por ahí si yo estoy de acuerdo contigo en eso y estoy de acuerdo con esa estrategia pero no puede ser lo único no puede ser lo único tú tienes que vender claro que hay que vender un proyecto ilusionante yo no estoy hablando de hablar del pasado estoy hablando de hablar del futuro parte es economía parte es qué modelo de España quieres y tú quieres un modelo de España entiendo yo diverso donde quepan todos por eso creo que ha sido un enorme error vetar no permitir que gobierne en el ayuntamiento de Barcelona yo creo que tienes que tener esa visión de una España inclusiva no de una España enfrentada permanentemente que es que agota todo el mundo bueno a mí me agota pero para eso tienes que frenar aquellos que son que tienen una visión más reaccionaria o que menos apuesta por esta visión de una España inclusiva que claramente es Vox pero no puede ser lo único de lo que hables todo el santo día de Dios tranquilo Pepe relájate en lo que a nosotros se refiere yo no sé lo que hace Láser pero en lo que a nosotros se refiere yo te diré que nosotros este es un programa que se conforma en torno a la lectura de los periódicos así nació y eso es lo que hacemos la noticia del día es lo que ha pasado en Extremadura esa es la portada de los periódicos yo sé que hay gente que le gustaría mirar antes ha dicho alguien a mí no estáis hablando de las huelgas que hay en Vitoria del metal y hay gente que nos está diciendo deberíais estar hablando de lo del submarino y aquí cada uno tiene una idea y cada uno haríamos un programa pero nosotros hacemos una lectura de la prensa de las noticias que están colocadas en la agenda mainstream y de esas noticias que están colocadas en la agenda mainstream sacamos una lectura crítica eso es lo que nosotros hacemos entonces entiendo que no siempre va en conexión con lo que cada uno querría estoy de acuerdo Fernando pero cuando digo estoy desosegado no estoy desosegado porque tú lo hayas tratado sino porque refleja bueno perdóname que refleja lo que está lo que es el 90% de la cobertura de los medios claro que sí tienes razón pero cómo no vas a hablar hoy cómo vas a hablar hoy y de verdad te lo digo porque llevamos llevamos 26 años 27 años haciendo un medio en la red llevamos casi 10 haciendo este programa cómo vas a ponerte a hablar hoy de la propuesta frente al cambio climático teniendo sobre la mesa la ruptura del Partido Popular en Extremadura que supone algo no sabemos qué no sabemos si es escenografía teatro yo pienso que es más teatro y que le están dando un espacio relacionado con eso pero al final tenemos que equilibrar entre aquellas cosas que informativamente pero somos un programa diario no somos un programa mensual que podíamos coger un tema y desarrollarlo ya lo hacemos cada día dando suficientes gotas sobre cada tema pero aquí hay una batalla y yo creo que es el asunto que nos convoca que creo que es lo realmente grave que es una batalla y ahí sí que estamos en el territorio emocional Pepe que se está librando entre la España retrograda de la que vamos a hablar con Juan Luis Cano la España de la posguerra la España de los 40 gente que quiere volver a la España que conoció cuando era niño a esas certezas a esas verdades a esa forma de machismo o de comportamiento de los hombres la España de ayer frente a la España de futuro de vanguardia de la que hablaba Zapatero el otro día en la entrevista y creo que en esa batalla que se libra es de lo que hablamos hoy precisamente de eso por esa misma razón tienes que hablar de tus proyectos de futuro por esa misma razón porque eso es lo que te diferencia cómo ves la inmigración qué tipo de España plural estás construyendo yo es que no cómo ves creo que es verdad pero es que desde hace días pero no te lo digo a ti no es de verdad que cuando he hecho esta reflexión no es una reflexión sobre la carretera es una reflexión general aprovecho aprovecho para colocar lo que ha llevado el debate electoral en las últimas dos o tres semanas déjame corrígeme si me equivoco ha estado centrado en el un segundo que es que me están llamando tú que tienes cobertura por cierto ¿tienes cobertura aquí? sí bueno he presentado una llamada pero intenta hablar con ellos a ver si aparte que eso era una alarma no una llamada que conozco ese timbre te lo dejo mira tío bueno perdonad porque es que me está agotando perdón perdónalos entonces se ha estado centrado desde el principio en la batalla de sumar Podemos como se ha resuelto malo lo ponemos en el marcador problema para la izquierda y ahora está centrado en el tema de Vox que a mí que yo creo que está bien está bien pero que no debe ser el único tema porque si no parece que está simple la defensiva no tienes una propuesta diferenciada esa es mi preocupación pero no tienes una propuesta que ofrecer perdón no me quiero enredar con esto pero perdón yo no te quería sacar pero no te vayas pero no me quiero enredar con esto pero si nosotros la semana pasada no hablamos de la confección de las listas de los vetos a Irene Montero primero creo que estaríamos haciendo un flaco favor a la información de la gente porque eso ha sido parte de la actualidad segundo habría una buena parte de la audiencia que nos estaría diciendo pretendéis tapar esta operación lamentable de Yolanda Díaz habría una parte de la audiencia que nos lo señalaría habría otra parte de la audiencia que nos diría encima estáis viviendo en una realidad paralela porque todas las portadas de los periódicos están en eso y creo que al final a nosotros oye que esto nos provoca también muchos debates tanto internos tú lo sabes como también éticos de es que la agenda setting está compuesta por un montón de noticias que son accesorias frente a un montón de cuestiones mucho más relevantes ya pero es que lo relevante para unos es una cosa lo relevante para otros y para nosotros el esquema central son la columna vertebral son los medios subiendo el análisis político que hace Pedro Sánchez siendo el único portavoz del partido socialista a mí me parece bien a mí me parece un error a mí me parece bien porque creo que es el mejor portavoz del partido socialista pero ¿por qué te parece un error Pepe? porque si fuera Zapatero te parecería bien o sea ¿te parece a lo mejor un error que sea ¿no? no, 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 no tiene que ver con la persona no, sí yo creo que el hombre además lo está haciendo bien yo creo que ¿por qué? porque creo que hay vender la idea de equipo porque ahora mismo una diferencia también entre entre el PSOE bueno y su mar con la derecha es que la derecha no está, por ejemplo no está sacando a su equipo económico porque no o no lo tienen o no quieren sacarlo todo parece que es fijo sin embargo darle imagen de equipo con capacidad para hacer las cosas a mí me parece que es un activo entonces tienes también a María Jesús Montero que me parece una persona que, digo, estoy hablando de eso por eso menciono estos nombres a Nadia si la están utilizando algo, a Nadia Calviño pero creo que se equivocan yo creo que tienen que dar una imagen de equipo frente a esas dudas que hay sobre de qué manera va a constituir su equipo de futuro fijo, creo que es un activo no tiene nada que ver con Pedro Sánchez ni es ninguna crítica encubierta a Pedro Sánchez Yo creo que además a Pedro Sánchez no le estamos viendo tanto en realidad ayer le hemos visto en Wyoming y ya está hombre, esta semana sí podemos decir que ha dado unas cuantas entrevistas dos entrevistas porque no quiere venir a la cafetera lo quiero denunciar no es verdad, cállate que estamos negociando que estamos negociando hay que venir en igualdad de condiciones yo presiono, yo hago la presión lo que pasa es que hay que venir con esto oye, vamos a hablar de un libro que tú te has leído con mucho interés que tú, o nos repartimos los libros o no podemos hablar de literatura aquí en la cafetera entonces Pepe Romero ha sido el responsable encargado de la lectura de esta novela que vamos a comentar vamos a hablar de muchas otras cosas también con Juan Luis Cano porque toda su propia historia la fundación la propia historia la fundación Goma Espuma su propia historia como no sé si humorista, periodista dentro del programa Goma Espuma que fue un auténtico boom boom en la radio a todos los que somos de aquella generación pero además creo que su familia tenía una empresa funeraria entonces tiene un discurso sobre esto también muy divertido su propia historia personal es muy simpática y creo canta canta de puta madre música andaluza entonces y le gustan los toros flamenco flamenco es un tipo con muchos registros sí, lo de los toros ya no me gusta tanto pero son luego se lo vamos a plantear pero a ver si conseguimos arrancar para que cante yo le voy a sacar la guitarra conmigo al piano yo no sé tocar flamenco bueno, eso que tocas tú que hay una cosa que pasa con la entrevista de hoy que cante flamenco el payo que es un monstruo de la comunicación entonces yo entre Fernando y él que me han invitado aquí al estudio me siento un poco humillado lo único que ayuda en el caso de Fernando y en el caso de Juan Luis es que por lo que he leído yo no le conozco personalmente es buena persona entonces como es buena persona sabrá perdonar la gente que no estamos a su nivel bueno, pero vamos a hablar de esa España de visillos esa España de capilla de los curas que abusaban de los niños de las apariciones marianas de aquella España que pues entre la superchería la supervivencia un poco la miseria tenía que luchar tenía que debatirse y lo vamos a hablar también ahora le he pedido a Pilar del Río que hagamos una reflexión también un poquito en torno a ese pasado que yo no viví tú Pepe eres un poquito más mayor yo sí me acuerdo se te ve cuando te enredas cuando te enredas cuando te enredas se te ve cuando te enganchas a una cosa de esas de la nostalgia y eso y seguimos con el tema del programa España y volvemos al tema una España frente a la otra vamos a ver a Pilar del Río a ver si podemos conversar con ella porque oye me parece que es verdad que yo pienso que es más importante de lo que parece en la derecha lo llamaría la guerra cultural pero creo que esa batalla que se libra que entre otras cosas lo que también nos muestra sí es que España se ha oye se ha luchado mucho por hacer por caminar por modernizar un país fíjate el otro día Zapatero hacía una defensa yo creo que si me hablabas de campañas eficaces creo que el elogio que lanzó a España el camino que ha emprendido de modernidad Zapatero debería ser reivindicado reivindicado por el Partido Socialista es muy bueno para España muy positivo fíjese incluso si no hubiera habido pandemia el desempeño los datos los resultados son estupendos la credibilidad internacional de España la modernidad estamos incorporando a este país por fin no llegamos tarde a una revolución industrial con toda la apuesta digital la apuesta medioambiental ver los datos de empleo en los cinco primeros meses 470.000 empleos afiliados a la seguridad social con un dato que nunca había pasado que el veintitantos por ciento son empleos de alta calidad en el sector científico innovador tecnológico bueno ha estado concentrado en eso y se ha visto yo lo he visto en esta campaña ya ha sido la culminación la culminación cuando han empezado ¿no? todo derogar el sanchismo ¿pero qué es eso? derogar el sanchismo ¿pero qué? ¿pero qué? derogar que subía el salario mínimo interprofesional la mejora de las pensiones los empleos que se han creado las leyes en favor de la igualdad la consecución de los fondos europeos los avances en competitividad de nuestra economía que está cada vez portando más ¿qué es eso? es una auténtica burbuja falsa creada con insinuos te he puesto una especie de música coplilla Pilar del Río que no te representa nada también te lo digo porque tú eres una de las personas más modernas que yo conozco pero que me sirve un poquito para contextualizar para ubicar el contexto de esta conversación buenos días Pilar del Río presidenta de la Fundación Saramago periodista amiga buena gente vale buenos días a la vaquilla la ha sacado también para modernizar o para contrastar porque esta música siempre detrás ves no toreros pero sí banderilleros y aspirantes a toreros y una vaquilla por cierto recomiendo a toda la gente joven que oye este programa que no se pierda que tiene que ver por lo menos una vez en la vida yo la he visto varias la película la vaquilla es genial sí una comedia que retrata un poquito esa España claro de la que estábamos intentando huir de la que habíamos abandonado por el paso del tiempo pero que tiene ahí un espíritu reaccionario que empuja por volver empuja por volver estamos viendo con lo de los pactos Pilar del Río yo es que estoy flipando con algunas cosas o sea vemos a negacionistas en fin que quieren devolver a nuestro país a lo más glorioso de los años 40 hoy vamos a hablar un poquito de eso de la España del visillo de la España del confesionario de los abusos de los curas de las niñas que veían apariciones marianas el discurso ese que hizo el otro día Zapatero que está en su mejor registro no se coincide en su mejor es verdad que mucha gente decía por Dios preséntate tú tú me representas pero él no se está presentando a las elecciones pero está ayudando y participando en la campaña de una forma tan activa tan rotunda y tan grande y por cierto hay personas que se sorprenden yo no me sorprendo le vimos así desde primera hora le vimos así en aquel terrible 11 de marzo le vimos entero le vimos entero cuando dijo se ha terminado la guerra España no participa más en las leyes que se aprobaron progresista lo que pasa que no le podíamos ver en toda su dimensión porque había medios de comunicación y él mismo lo ha recordado la otra noche que ocultaban su acción o le tapaban el perfil él dice se consigue una ley extraordinaria y el editorial del periódico El País lo cito porque lo citó él omite que ha sido este gobierno quien la ha hecho entonces ahora que ya no tiene esa campaña porque la campaña tiene otros objetivos el objetivo de ahora es Pedro Sánchez el objetivo de tantos medios de comunicación y de sectores muy importantes que han decidido darle nombre a la gestión de Pedro Sánchez llamarla peyorativamente el sanchismo sin darse cuenta que hemos pasado por una pandemia y que estamos sufriendo los estragos terribles también de una guerra estragos morales y estragos económicos y que pese a todo se está trabajando entonces han decidido no ver los valores positivos que se han conquistado con este gobierno progresista y llamar de forma despectiva sanchismo a esto y están empleando millones están empleándose cantidad de asesores se están empleando estrategias solo y exclusivamente para ir contra las leyes que se ha aprobado en este gobierno es decir qué daño le están haciendo a algunos sectores sociales estas leyes y no porque creo que sean seres reprimidos y no porque creo que tengan que estén tan convencidos y puesto que ellos han hablado de pene voy a hablar yo también de pene que el pene tenga que ser el centro de la creación no, no creo que sea por eso yo creo que las leyes sociales que se han aprobado son las que están molestando y que se haya defendido la sanidad y la enseñanza pública frente a la importancia que tienen las grandes industrias internacionales de la sanidad y que quieren ser introducidas también en la península ibérica no solo en España en otros muchos países siguiendo el modelo norteamericano y claro que se está oscureciendo cada vez más la sanidad pública y limitándola ¿para qué? para tener unas hermosas clínicas privadas y asistencias privadas para quien pueda pagarla y lo están todo eso vendiendo de una forma tal que muchas de las personas que van a ser víctimas de las políticas económicas no lo están viendo y van a votar me está dando mucha rabia eso por eso me gusta que haya intervenido en la campaña electoral zapatero con su dignidad que no es una dignidad descubierta ahora insisto la traía ya de antes la traía de marca y que esté generosa y rotundamente exponiéndose hablando de este gobierno progresista el primer gobierno progresista que está avanzando en la consolidación de derechos para tantos sectores precisamente para los sectores que más los estaban necesitando y hablo de las mujeres hablo de la comunidad del LGTBI y hablo también de los pobres de los emigrantes de los que han necesitado asistencia y la han conseguido pero fíjate has dado una clave ayer estuve charlando un ratito antes de ayer con Olga Rodríguez que acaba de volver de Argentina donde han tenido un viaje que conversaremos aquí en el programa un viaje impresionante porque entre otras cosas Juan Diego Boto ha acudido con su familia ha visitado las instalaciones de la ESMA probablemente donde fue torturado su padre antes de ser asesinado creo que emocionalmente ha sido un viaje extraordinario y Olga me estuvo contando un poquito de eso y entonces me decía cómo se ve cómo se percibe la campaña porque llevo muchos días fuera digo pues fíjate que aquí ha habido debates en el feminismo con el tema de la ley trans o todas estas cosas de la extrema derecha ahora frente a las agresiones a las mujeres todo esto me decía Olga ¿sabes qué pasa? que en realidad todos se sintetizan una cosa respeta que los demás vivan como quieran y ese es el paso que no terminamos de dar respeta a los demás deja a los demás en paz ¿quién eres tú para decirle a nadie cómo tiene que ser su vida si quiere cambiar o no de sexo de qué manera te estás metiendo tú en la vida de los demás o ya con todas las la forma de juzgar permanentemente de la extrema derecha comportamientos y hábitos sociales y dices ¿pero quién eres tú para decirle a los demás cómo tienen que vivir su vida o qué quieren hacer con su cuerpo o cómo quieren conducir sus relaciones o todo esto si se sintetiza en una cosa respeta a los demás pero tú vas a hablar ahora con Juan Luis Cano y vas a hablar de la España de los 40 y es que están queriendo volver otra vez a la España de los 40 claro que para respetar a los demás tiene que haber una base legal que lo permita claro que tiene que haber una base legal que permita que puedas cambiar si no te sientes de acuerdo si no te sientes bien si no te sientes honesto dentro de tu cuerpo pero también tienes que tener tienes que tener la base legal que te permita abortar si tú no has querido tener un hijo si ha sido una equivocación y un hijo no puede ser nunca una equivocación claro que tienes que si sabes que no puedes seguir viviendo y que lo que te espera es sola y exclusivamente una cadena de sufrimiento tienes que tener acceso a la eutanasia pero tienes que tener una base legal y esas son las conquistas que hemos hecho estas bases legales que no obligan a nadie no obligan a nadie a divorciarse ni a cambiarse de sexo ni te obligan a que te mueras simplemente posibilitan a quien quiera si es que hay una persona que quiera hacerlo que lo pueda hacer pero fíjate estoy de acuerdo con lo que decía Olga pero también hay otra cosa que creo que nos está faltando y que tenía muchas ganas de entrar en el programa para decirlo y lo voy a estar diciendo todos los días donde pueda y haciéndolo también donde pueda y es que es verdad que hemos transmitido sobre todo a la gente de izquierda los problemas las confusiones que se generan en las listas pero que todo esto es un proceso vivo las aguas muertas las aguas muertas no enseñan nada tiras una cosa y se queda y se va al fondo las aguas vivas exhiben todo su movimiento y exhiben sus conflictos todo esto ha pasado pero yo ahora lo que quiero que se vea es que estamos contentos que estamos contentas que tenemos alegría ¿por qué tenemos alegría? porque vamos a votar porque el futuro no depende ni de Franco ni de los franquistas ni de esos tipos de voz ni de esa gente depende de nosotras y de nosotros o sea depende de mí y tengo tanta alegría de poder decir voy a intervenir voy a decidir mi futuro no me lo va a decir el pasado cadico caduco ese pasado que huele tan mal que apesta por Dios no ese pasado no el presente lo digo lo estamos eligiendo nosotras nosotros con nuestra fuerza con nuestro entusiasmo quien nos gustaría a mí personalmente que me gustaría que Irene Montero estuviera en una lista sí no está no importa voy a estar con ella apoyando y quién sabe en cuántas otras aventuras vamos a estar juntas en el futuro y de verdad te digo alegría hay una canción de Chico Huarque que que se hizo como la canción del final del bolsonarismo y que se utilizó en la campaña ¿qué tal un samba? y yo digo ¿qué tal un cante? ¿qué tal un cante? vamos a cantar todo el tiempo para acabar con los malos rollos para frenar a esto alegría oye a esta gente les molesta mucho la alegría y sobre todo les molesta nuestra alegría nuestro orgullo les molesta también que la gente sea joven porque muchas de las personas que se están manifestando por ahí es que lo que les falta hoy día es ser mayores y no ser jóvenes total bueno qué grande ¿dónde andas Pilar del Río? ¿dónde estás estos días? ¿dónde estás? estoy en Lisboa estás en Lisboa uy qué suerte pero Lisboa está cerquita de España oye y una cosa te he oído que hablabas antes de Amalia Barcarcer que fue consejera de Estado que es una reputada socialista y que parece que ha pedido el voto para el PP a lo que yo sé y he estado confirmando esta mañana ella no ha pedido el voto para el PP ni ha dicho que vaya a votar al PP ella no está de acuerdo con algunas gestiones de este gobierno y como tal lo ha dicho y le ha agradecido al Partido Popular que haya hecho rectificar porque ella detesta profundamente la ley del CSI pero no pide el voto para el PP y esto también es el PP quien lo está diciendo y lo está utilizando oye pues rompamosle esa campaña esa campaña no es no lo que pasa es que ella se ha metido en el charco yo he intentado no decir precisamente porque Europa Press si lo tituló de esa manera pero efectivamente escuchando las declaraciones porque había algunas personas cercanas a ella ella no ha dicho nada pero algunas personas a ella si han dicho algunas personas cercanas si han dicho oye que no está pidiendo el voto pero si le manifiesta su apoyo explícito y el propio Núñez Feijo retuiteó ese vídeo dándole las gracias públicamente por su apoyo esa mañana en una conversación en la que participaba con él en un acto con él y ella dice fíjate y le levanten la cosa a dos mil quinientos podrías haberlo hecho no lo has hecho y te lo agradezco ha sido una gran gran honradez por mi parte y aunque solo fuera por eso ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz esas palabras efectivamente no pide no pide expresamente el voto te otorgo mi confianza si gobiernas y tal podía ser una declaración transversal pero como su distancia con el partido socialista actual con la ley del solo si es y con el ministerio de igualdad con la parte de unidas podemos del gobierno desde luego pero como su distancia ya lleva algunos algunos meses pues siendo puesta en discusión pues esto ha sido como de pronto un jarro de agua fría en el debate público en torno a una figura que es tan destacada pero tienes razón ella no ha pedido explícitamente el voto y el PP la está utilizando y es lo que hay que decir todos los días perdón el PP la está utilizando a la consejera de estado que es verdad que se ha dejado llevar por el encono y porque detesta profundamente a esta gente así la califica ella de Podemos y la ley del CSI pero bueno fue a un acto y ahora tiene que asumir las consecuencias y las consecuencias es que la están utilizando pues mira que te utilice el PP a esta altura del relato tampoco es un buen cierre de historia no lo es pero se ha prestado a estar en un acto con Núñez Feijo y digamos que las declaraciones en este momento en el que el PP está pactando negociando con Vox pues no son tampoco muy pero bueno efectivamente ahí queda pero es su responsabilidad lo ha hecho pero yo quiero que se sepa no la posición de ella sino que el PP la está utilizando y que se acercan como está utilizando a Leguina o sea hay y a otros connotados militantes socialistas que no pueden aguantar que la historia política tenga un final y la historia política tiene un final pero hay algunos que no lo consiguen soportar por determinadas razones y entonces luego babean hacia el otro partido y cuando babean son utilizados entonces bueno pues pagan un precio la verdad es que pagan pagan un precio a mí me da pena que la que estén utilizando Amelia Barcarcer el Partido Popular pero la está utilizando que ella ha sido inteligente no ha sido inteligente pero está pagando un precio bueno Pilar del Río gracias de corazón muchísimas gracias Pilar bueno un abrazo desde la distancia a Juan Luis Cano que no he leído su libro pero pienso leerlo es que no está todavía todavía está llegando le estoy poniendo mensajes de Cano ¿dónde estás? te has dormido ahora le llamaremos oye perdona yo estaría horrorizada ¿por qué? porque puede llegar o no ya bueno pero eso es la vida ya nos hemos acostumbrado podemos hablar de su libro sí podemos hablar de su libro aparte que tenemos tenemos mucho rollo aquí para darle no pero llegar llegar a bueno no sería la primera vez que alguien se queda completamente dormido que ya nos ha pasado alguna vez sí él es así pero luego cuando llega cumple mucho cumple bien no él es muy serio y canta muy bien y canta muy bien además le tengo preparada la guitarra eso es así que vamos a tener una sobremesa estupenda claro que sí un besito muy fuerte Pilar del Río un abrazo muy fuerte un abrazo y alegría alegría para todos eso vamos a votar eso alegría alegría toda la cosa fea un besito hay que recuperar la alegría 100% eso ya está por aquí en el estudio Juan Luis Cano que se ha has llegado has llegado bien de tiempo Juan Luis que no te estreses si he sido yo el que te he dicho a las 10 y has llegado justo a las 10 a las 10 menos 5 a las 10 menos 5 pero el ascensor ha tardado 7 minutos en subir desde el bajo es que lo queréis todo queréis ascensores eficaces sois la burguesía un momento he preparado he programado en la cafetera he programado en la cafetera voy a voltear las cámaras he programado en la cafetera para que a las 10 menos 5 se pusiera el café si está frío ya no es culpa mía es que tenemos anécdotas de todo tipo Juan Luis Cano vamos a hablar con Juan Luis Cano ahora en la sobremesa de la cafetera largo y tendido sobre su novela que además se ha traído un ejemplar yo fui santa Juan Luis Cano que lo vamos a sortear de la editorial menos cuarto lo vamos a editorial entre los sorteados lo vamos a editorial entre los pero soy seguidor de fijo lo vamos a editorial entre los sorteados lo vamos a sortear entre los seguidores así que no os vayáis que vamos a hablar ya sabéis que Juan Luis Cano es una persona muy divertida muy simpática que nos va a alegrar la mañana y nos va a dar algo de optimismo y de expectativas esto es la cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola sigue con nosotros que tenemos que abordar muchas cosas todavía muy bien Gracias por ver el video 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 Estaba abierto, ahora me la he cerrado Ahora está bien Ahora está abierto ¿Tiene azúcar para yo? Sí Vale Tenemos experiencias numerosas con nuestros queridos invitados, cafeteros Zapatero estuvo hace unas semanas aquí en el programa y entonces cuando le dimos el café dijo esto está frío No, este está estupendo Está perfecto, perfecto, pero me ha engañado, me ha dicho que tenía azúcar y no, ahora sí Sabes que el azúcar morena es exactamente igual que el azúcar blanca, ¿no? Sí, bueno, pero tiene él, yo no soy así Ah, igual, igual, igual No, yo uso miel ¿Yo también? Miel ¿Yo también? Sí Tío, yo tomo el café con miel Estamos muy conectados Café con leche, el café solo no Café solo lo tomo sin nada Eh, yo es que café solo, eso es un bombazo para la, eso es un bombazo para el cuerpo, ¿no? ¿Qué dices, tío? El café es una de las maravillas más maravillosas que ha descubierto el ser humano Yo no quiero nada, gracias, Pepe, pero siéntate, que me estoy cesando Siéntate, Pepe, hombre, que nos tienes aquí agobiaos ¿Había puesto el cajón flamenco para Juan Luis? Sí, pues yo estoy de compás como de dinero Eh, pero si tú cantas flamenco Yo canto muy mal No, no, no Canto lo que me gusta mucho, pero vamos de compás Mira, mi amigo Gamboa, que nos está escuchando, te lo puede decir Voy a abrir, Pai, te abro el micro Incorpórate a la conversación Es más difícil gobernarlo desde aquí Entonces ya sabes tú cómo va esto Con lo cual, cuando quieras intervenir Cuando quieras participar, pues tú tranquilamente participas ¿Yo? ¿Vale? No, a Pai Vale, un abrazo a Juan Luis Hola Es Pilar, Pilar de la Peña, que te está escuchando Hola, Pilar Es la voz de la conciencia en la capital Muy bien, muy bien Una voz un poco concienciada Se hace lo que se puede Eres los pozos del café Entonces te decía que hemos tenido experiencias A ver con qué experiencia nos brindas esta mañana Porque, mira, Antonio Maestre Se quedó encerrado porque rompimos el tirador Qué bonito Y entonces tuvo que hacer Porque allí esas cosas, no sé si él es de Coslada O de algún sitio así Estas cosas, dice que él las tiene muy dominadas Entonces tuvo que hacer una especie de ganzúa Para abrirnos la puerta Consiguió salir A Yolanda Díaz le robamos su ADN Hemos extraído una... Un poco de ADN de Yolanda Díaz Por si hay que clonarla ¿De dónde lo habéis sacado? ¿De la tapa de café? Ah, muy bien Extraído Extraído Suena más sugerente Tú dejarás tus restos ahí Y él decidirá si lava la copa o no Tienes el micro cerrado Y ahora lo tienes en la mano Y ahora ha roto el... Perdón, ya está Deja la manita Que suena fatal Ahí ahora Ah, que Antonio es de Fuenlabrada Me matizan, sí Además, como he dicho Coslada Cuidado que pudo abrir una guerra Una guerra étnica Madre mía, madre mía Una guerra étnica en el sur de Madrid Y entonces De ti esperamos muchas cosas Yo he preparado la guitarra para que cantes flamenco Te había preparado el cajón rítmico ¿Qué te lo he quitado? De todo menos de tu novela Yo lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo soy un mandado, tío Yo no tengo personalidad, Fernando Yo lo que tú me digas Entonces, no Porque estábamos muy contentos De acogerte aquí En el estudio de la cafetera de Juan Luis Porque sabes que te quiero mucho Sabes que te admiro mucho Muchos años en el estudio de Goma Espuma Que yo te veía a través del Ventanucu Como decías Este programa Oye, ahora lo han tapado en la seda Han tapado las ventanas No Del estudio De todos O sea, tú vas por los pasillos Y ya no ves lo que hay dentro De los estudios Es que tampoco idolatramos medios vintage Claro O sea, nosotros que estamos Estamos en el futuro Claro, claro Bueno, tú llevas en el futuro muchos años Sí Mira, tengo hasta un botón Tanto que te has pasado Sí, mira, mira, mira Fernando Berlín conduce el autobús de la modernidad Y todas y todos vamos sentados en la parte de atrás del autobús ¿Sabes? Pues así es Lo dijo Pilar Velasco Pues te digo yo que llevas un montón de años adelantado Ahora, ¿sabes lo que pasa a los que se adelantan a los tiempos, no? No Sí, si lo sabes A mí me ha pasado lo mismo Siempre hemos ido un poco por delante Bueno, la verdad es que a nosotros nos ha ido muy bien Muy bien, sí, sí De toda la vida Pero sí que es verdad que muchas cosas Que nos inventamos o hicimos Posiblemente estaban realizadas antes de tiempo Y por eso no cuajaron En muchas ocasiones nos ha pasado Toma Espuma fue Toma Espuma sí, pero por ejemplo Fue una revolución total Bueno, en radio En radio sí, pero luego por ejemplo hicimos un programa de muñecos Pero en la tele era maravilloso Ya era maravilloso, pero no lo veía ni Dios Ya No lo veía ni Dios porque era Al principio de las televisiones privadas Cuando no había cultura televisiva Un programa de marionetas con humor adulto Con lo cual era un choque tremendo Porque las marionetas se identifican con la infancia En fin, que no cuajó, no cuajó Y ganamos muy poco dinero Estoy por decirte que perdimos Bueno, pero sin embargo se instaló Bastante Claro, claro Pero porque lo estás planteando como que el éxito se mide en tarifa económica No, no, pero tampoco No solamente tarifa económica Te voy a decir También en audiencia Porque tuvimos en aquel momento cuando se emitió Luego fíjate, en YouTube ha sido un Programa de culto De culto Pero en aquel momento cuando se emitió Creo que lo vieron 17 No me acuerdo si fueron 17 o 19 Pero vosotros sois un referente Para mucha gente No, en serio Lo digo de verdad Hombre Por favor Bueno, que es la bomba Muchas gracias Muchas gracias Pero es verdad Es verdad Juan Luis Porque mucha gente Como yo Cuando veía Pues veía en el estudio de M80 Tú fíjate Yo sé que Felipe González Cuando fue a la entrevista Había dejado de conceder entrevistas Y fue una entrevista con vosotros Que tuvo una enorme repercusión Yo sé que fue María González Que la tuvimos hace poquito también aquí Fue su hija Sí, la que le convenció La que le convenció Porque como tantos Tantas personas De aquella generación El gran referente en la radio Era Goma Espuma Porque era información Pero contada de una manera diferente A través del humor La verdad que conseguimos cosas Impresionantes Porque mucha gente Se queda con que Goma Espuma era un programa de humor Que lo era Pero conseguimos cosas espectaculares Mira, por ejemplo Ahora que me acuerdo Cuando nombraron Rey Abdala De Jordania Que fue además después La segunda antifada Que fue un momento muy peligroso En Oriente Medio Él no había concedido Y yo no creo que No sé si ha concedido Alguna entrevista más Ya como rey Nunca jamás había concedido Ninguna entrevista Claro Conseguir una entrevista Con el rey Abdala En aquel momento Después de la segunda antifada Con la cantidad de palestinos Que estaban refugiándose En Jordania Con todo aquello Era tremendo ¿Sabes a quién concedió La única entrevista de su vida? A vosotros A Goma Espuma ¿Y cómo lo conseguisteis? Es muy largo de contar Él no era oyente del programa No, es muy largo de contar Pero El que de verdad De verdad Nos hizo de intermediario Fue el actual rey de España No te puedo creer Sí, sí, sí En una cena No, no Claro En una cena Con el embajador De Jordania En España En Londres Y entonces Nosotros habíamos solicitado La entrevista Y tal Y entonces El rey Abdala Le preguntó Oye Y esto Y dijo Y el rey Juan Carlos Digo El rey Felipe actual Le dijo Sí, sí Ve, ve Que son muy buenos No te puedo creer Te lo juro Luego esa entrevista La replicó En texto En el New York Times Nos pidió permiso Nos llamaron para replicarla Y la replicaron En el New York Times Por ejemplo Fuimos los primeros Desde el triunfo De la revolución cubana Que conseguimos emitir En directo Sin censura previa Desde La Habana Para el extranjero Emitimos cinco programas seguidos Y claro Lo hicimos mintiendo Nos tuvimos tres o cuatro meses Tres o cuatro meses De negociaciones De papeleos De no sé qué Y tal Entonces Ya cuando nos Ya nos denegaron El permiso Y dijimos Pero ya si es un programa musical Para promocionar La música cubana Y cambió todo Y nos dieron el permiso Y entonces emitimos Desde Radio Rebelde Estuvimos emitiendo Cinco días Con una paellera Que poníamos de satélite En la azotea De Radio Rebelde Ellos no pillaban muy bien Que aquellos Estaban emitiendo A la vez Y entonces Estábamos entrevistando Me acuerdo Al comandante Lester Que era un miembro Del gobierno En aquel momento Y claro Estaba con nosotros En el estudio Y en el control Había diez personas Bueno diez personas Allá donde íbamos Con nosotros Y entonces Estábamos ahí Entrevistando Para controlarlos Sí, sí, claro Estábamos entrevistando Al comandante este Y le estábamos Haciendo preguntas Entre una de cal Y otra arena Entre una así divertida Luego le dábamos cañita Y entonces Así por órdenes En el botón de órdenes Del control Uno de los que estaba allí Tocaba así Y nos decía Por los cascos Eso no se lo puede usted Preguntar al comandante Pero claro Ya le habíamos hecho La pregunta Y ya había salido al aire Y entonces nosotros Le decíamos Vale, perdón, perdón Y al ratito Es que eso Ustedes no me escuchan No me escucharon ustedes Lo que eso No se puede preguntar Eso fue brutal Bueno pues Lo mismo Nos pasó Desde Pekín Estuvimos emitiendo También Sin censura previa Desde Pekín Para España Durante una semana entera ¿Y qué ha cambiado Para que programase así? Porque el vuestro Era muy transversal Llegaba mucha gente Incluso era gente En posiciones ideológicas Muy distintas y demás Hayan desaparecido Ya no hay esa Bueno Ha cambiado la sociedad Ha cambiado Yo creo que El concepto de humor No solamente en la radio Sino en España O sea Tú conoces Alguien que haga En humor Algo diferente A un monólogo A monólogos ¿Conoces a alguien? Pues ya está Nosotros Utilizábamos el humor Como un vehículo Como un medio Para contar otras cosas Nosotros Ejercíamos Nuestra labor Nuestra profesión De periodistas Y contábamos Y hacíamos Las mismas cosas Que hacían Ya que hablando Porque tanto Guillermo como tú Tanto Guillermo como tú Os identificáis Con la figura Del periodista No con la figura Del humorista O con las dos Porque es una cosa Compatible Absolutamente Y con la del humorista También O es que eres un cachondo No, no, no Con la del humorista También O sea A mí Muchas veces Hay mucha gente Sobre todo en Twitter Que sabes que es el El vomitorio Y tal No, hombre, no Sí, pero a mí me hace desgracia A mí me mola Porque además yo soy muy Muy provocador Y me mola que me insulten Y Sí, sí Porque luego entro Yo replico Y tal Y me mola Pero Muchas veces Para insultarte Para hacerte sentir mal Y tal Te dicen Tú dedícate a hacer chistes Y te lo dicen Como un insulto Y a mí me parece maravilloso Al quien tiene sentido El humor Es un don Pero mira Ahora que yo he estado Que he publicado la novela esta A la que hablaremos ahora Sí Es a lo que has venido Sí, bueno Ya sabes que podemos llegar Al final del programa Con esa misma frase No, no, tenemos No pasa nada No pasa absolutamente nada Además el libro es muy interesante Bueno, el caso es que Ahora, por ejemplo He publicado este libro No he utilizado el humor Con este libro No he utilizado el lenguaje humorístico Porque creía que la historia No merecía O sea, necesitaba otro tipo de lenguaje Pero Ya la gente te tiene identificado Con el humor Entonces le cuesta encajar más Que tú hagas algo Que no tenga Que no utilice el humor Bueno, pues yo utilizo el humor Cuando creo que lo tengo que utilizar Y cuando no Pues no lo utilizo Y últimamente Que en todas las entrevistas Que me están haciendo de promoción Con la novela Me preguntan mucho Por el humor No sé qué Yo vengo diciendo siempre lo mismo Pero no es que lo esté diciendo ahora Lo he defendido toda la vida Este país En este país El humor siempre ha salido al rescate La tradición literaria Y creativa de este país Viene de la novela picaresca Y del Quijote Que son novelas de humor Quienes creen que el humor Es una disciplina de segundo orden Son gente muy mediocre Lo que pasa es que están Colocados socialmente En sitios Donde muchos de ellos tienen poder Pero jamás se da un premio A una novela de humor Jamás se da un Goya A una película Que sea una comedia Muy raro Muy raramente se da Un premio Max A una comedia en teatro Siempre se tiene considerado El humor como una disciplina De segundo orden Cuando es lo más sublime Junto con la música Que ha creado el ser humano Antes de que vinieras Estábamos hablando con Pilar del Río Y dice Vais a hablar con Juan Luis Y vais a hablar de su libro Y demás Y yo ese libro No sé si lo habrá leído Dice 40 o 50 años O sea que si hay algo ahí Vamos a ver Uno de los grandes guionistas Y creadores que ha habido En el siglo XX en España Se llamaba Rafael Azcona Brutal Y Rafael Azcona Se desenvolvía O sea su ecosistema Era O mejor dicho Su hábitat Era el humor Brutal El humor Y quien interpretaba ese humor Era Berlanga Que ha sido uno de los grandes 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 De la historia del cine español Por eso te digo Que el humor siempre ha estado ahí Y el público ha respondido bien al humor Lo exige Y lo degusta Quienes no lo exigen Y lo degustan Como debería ser Son esas élites O pseudoélites Totalmente de acuerdo Claro Bueno Pai No Quería preguntar Y te parece que como sociedad Estamos perdiendo el sentido del humor Porque por ejemplo Durante la pandemia Fue una de las grandes vías de escape Lo volvió a demostrar La capacidad que tiene el humor Pero a mí me preocupa Ves el debate público Desde luego el debate político ¿Estamos perdiendo el sentido del humor? No es que estemos perdiendo el sentido del humor Yo como he dicho antes Creo que el humor siempre sale al rescate Y tú lo acabas de decir En la pandemia El humor fue un gran asidero Al que mucha gente se agarró Es normal Lo que pasa es que estamos en un momento No en España Yo creo que en el mundo En un momento difícil De crispación Un momento de transición No sabemos hacia dónde Y eso pues genera nerviosismo Y genera pues un estado Mira me están llamando Espera un momento Cógelo sin miedo No, no, no Algo que sea una conversación muy íntima Pero has visto que había quitado el sonido ¿No? Sí Es experiencia en radio No, yo sé Y qué estábamos diciendo Los que estáis empezando El sentido del humor Sí lo ha perdido en la sociedad española No, que no lo ha perdido Lo que pasa es que estamos en un momento Eso de transición En la que no sabe No sabe uno Muy bien para dónde va Y luego Sí que es verdad Que las redes sociales Contribuyen bastante a la crispación Entonces Si tú estás crispado Pues está Posiblemente Estés poco receptivo A la ironía Y al humor En definitiva Y eso es lo que pasa Y que el humor ha cambiado también Alguien estaba hablando El humor que ofende El debate Sobre lo políticamente correcto Frente a los márgenes Los límites Yo creo que en lo políticamente correcto Nos hemos pasado un poquito de frenada Yo creo que el humor No debe tener límites Los límites los debe poner El sentido común No la ley O sea Si tú eres tan imbécil Como para hacer un chiste Sobre un atentado El día después de un atentado En el que ha muerto gente Tú eres un gilipollas Pero eso no significa Que te tengan que meter a la cárcel Y si hay alguien Al que le hace gracia Es que es igual de gilipollas Que tú Pero no significa Que le tengan que meter a la cárcel O sea Tú no puedes poner Límites al humor Ni a la libertad de expresión En tanto en cuanto No estés haciendo apología Del terrorismo Del asesinato Del maltrato A las mujeres Pero En otro sentido de la vida Pues el sentido común Ya se encargará La gente De apartarte Dice Javi ¿Cuánta razón tiene este señor? Este señor se llama Juan Luis Cano Entonces ha escrito Una novela Hombre, Fernandito Nosotros Nosotros hemos enviado Un corresponsal A profundizar En la naturaleza De la novela Juan Luis Cano Yo fui santa Entonces En nuestro corresponsal literario Pepe Romero Se ha hecho una lectura Profunda Romero Romero Se ha venido arriba Cántale Vente Cántale Que te pongo Que te pongo Luego, luego, luego Luego, luego Luego te canto Lo de mí Sigue, perdón Entonces nos servía también Como argumento Para hablar del contraste De la batalla Que se está librando Precisamente ahora En materia política Donde vemos Una España Que mira hacia adelante Hacia el futuro Que quiere avanzar Que quiere evolucionar La modernidad Frente A lo reaccionario El retroceso Esa España Del visillo De los curas Visillo y sacristía Y curas que abusan De niñas Niñas que ven Apariciones marianas Esa España De los años 40 Que tú describes En tu novela Pepe Te abro Bueno La verdad es que Tengo muchas preguntas La más evidente Cuando escribes sobre él Querías hablar de las fake Cuando escribes del tema Querías hablar de las fake news O querías hablar de apariciones marianas O se fue liando Y una cosa trajo Vamos a ver Yo quería hablar sobre los bulos Sobre las fake news Es un anglicismo Vale, perdóname Perdóname Me acaba de dar Una colleja Una colleja De hecho la gente lo dice Pero es un anglicismo Vale Tenemos Sobre los bulos O las noticias falsas Yo quería contar Una noticia falsa Y creí Que una No quería contar Una noticia falsa Quería contar Qué sucede Cuando la gente Está predispuesta A dar Cabida en su vida A una noticia falsa Y cómo un relato Bien construido Es capaz de hacer Que esa noticia falsa Se haga muy grande Eso es lo que yo quería contar Y entonces me di cuenta Que una aparición mariana Era el ejemplo O el caso perfecto Para contar eso Entonces quería contar Una aparición mariana Quería contar las dos cosas O sea Uno fue la excusa O el vehículo Para contar Lo que realmente quería contar Y ya nos avanzaste El otro día Cuando te llamó Por sorpresa Fernando Sí Porque habías decidido Ambientarlo en un pueblo De minero De León Pero vuelvo a contarlo Porque yo creo que es relevante Después para ver En qué entorno Sucede esta historia Pues mira No sabía dónde ubicarlo Y entonces volvía yo De Oviedo Que había Porque había ido A comerme una fabada A una pedanía A un barcito Que había ganado El premio ese año De la mejor fabada Del mundo ¿Dónde? ¿Es que hay que decirlo? Es que no me acuerdo No me acuerdo cómo se llama Así es que era Sé que la casa El restaurante Se llamaba Casa Elena Pero era una pedanía Bueno, es igual El caso Habrá pocos en España Como para buscar en Google Casa Elena Pero Casa Elena Sí, pero fíjate Está muy cerca Es una pedanía De una localidad Que está muy cerca De Oviedo también Que tiene un balneario Muy antiguo Que no me acuerdo ¿Caldas? No, Caldas no está ahí Es que no me acuerdo Cómo se llama Bueno, es igual El caso es que volvía de allí Y dije Coño, en vez de irme Por la autopista Que es un rollo Porque por la autopista Se traslada uno No viaja También es bonita Tiene sus Sí, pero precioso Entonces dije Me voy a ir Por todos esos pueblos De la ribera De la cuenca del Sil Todos esos pueblos mineros Que no lo conozco Y entonces me fui por allá Y flipé, tío Flipé De lo bellos Que son los paisajes Unos montes de castaños Tío Unos bosques Espectaculares, tío Y de repente En medio de todos Esos bosques El río De repente se levantan Unas montañas De carbón todavía Que es acojonante Y luego de repente Aparecen esos monstruos De hierro Que eran los antiguos Lavaderos O sea, fábricas Tío, es que es alucinante Y además paré en Toreno A comer Y pregunté por allí ¿A dónde puedo comer? Y me dijeron En casa Salomé Que se come fenomenal No venías de comer Coño, del día antes El día antes Bueno, total Que paré allí Y entonces pues Al entrar Las señoras que servían Las mesas y tal Me conocieron Y entonces vinieron a saludarme Y tal Y entonces empecé A hablar allí con ellas Se llaman Salomé Y Rosy Y después de comer Pues se quedaron conmigo Charlando un buen rato Y mira Me empezaron a contar Cómo era El ambiente En aquella zona Cuando la minería Estaba en auge Y bueno, yo A medida que me iban contando Y me decían Joder, qué pasada Qué pasada Qué pasada Este es el sitio Donde lo tengo que ubicar Y entonces volví a Madrid Y volví a hacer la maleta Y me piré Allí a casa de Salomé Y de Rosy Que era una antigua residencia De mineros solteros Y estuve allí Que mencionas también Sí, tuve 10 o 12 días allí Viviendo y charlando con la gente Haciendo fotos Hablando con Rosy Y con Salomé Y con Felipe Que era otro amigo suyo Y me empezaron a contar Cómo era aquello Y yo pues dije Ahí es No quiero destripar El argumento de la novela Para que la gente No lea Mira, es Las Caldas Dicen Las Caldas ¿Has visto cómo? Es Las Caldas La memoria no me ha fallado Y el río es el nalón No El malneario es Las Caldas El río es el nalón Ah, el río de Las Caldas El río que pasa por ahí Vale, sí Bueno, pues es una pedanía Que está al lado de Las Caldas Bueno, todos a casa Elena Oye, una cosa Porque no quiero desvelar Pero a mí hay un tema Que me gusta Haznos una pequeña sinopsis Hay una parte Antes de eso Pero antes de que entremos En materia Para que la gente Bueno, si es Bueno, la sinopsis Que la haga mejor que yo Una niña se ve arrastrada Ella misma A confesar Que ha visto la imagen De una virgen En un árbol Eso es Y entonces Alrededor de eso Los poderes fácticos Del pueblo Por decirlo así Dicen Aquí podemos sacar tajada Y entonces hay un cura Que está empeñado en hacerlo La madre de la niña Que también es un personaje Que es de una de las cosas Que quiero hablar Y bueno Los prebostes del pueblo Que rodean a la niña La encapsulan La llevan La fuerzan A seguir con la historia Y todo lo que sucede alrededor No sé si lo he contado bien Lo has contado muy bien Mira Yo lo que he hecho Al narrar esta historia Es Es seguir los pasos Exactamente Iguales A los de cualquier aparición Mariana Que ha habido En la historia Reciente De la humanidad Si tú coges Međugorje El escorial Garabandal El palmar de Troya Fátima Lourdes Exactamente Ha sucedido Lo mismo Los pasos Han sido los mismos Y los personajes Que aparecen en la historia Son exactamente Los mismos Y es lo que yo he narrado Evidentemente Con las características Que yo le he dado de ficción Pero son exactamente Los mismos pasos Los mismos personajes Que aparecen Y la misma trayectoria Pero fíjate Yo a lo que quería comentar Porque hay una parte del libro En la que me siento Identificado Entre comillas Que tiene que ver con O sea con la virgen No Con una época de nuestra vida Que era la relación Entre el mundo de los niños Y el mundo adulto En aquellos años Sí Era a final Mediados A finales de los 70 Sí ¿Cómo? Pero que era Ya para los desarrollos Si quieres o no ¿Cómo los adultos Desconocían el mundo Los niños Que vivían en una realidad Paralela Absolutamente Con su rollo Y eso frente al mundo actual O sea a mí me parece Que ahí hay una parte personal Eso sí que es una parte personal tuya Eso es ¿Cómo vivimos Los que nacimos en los años 60? Sí Esa parte Pues ¿Sabes por qué? Bueno aparte que Evidentemente la educación Era completamente diferente Y yo creo que la relación Paternofilial también Además de eso En las ciudades Yo soy de ciudad Me imagino que los pueblos Pasaría igual Había descampados Y eso que significa Que tú pasabas En la mayoría La mayor parte de tu día En el descampado jugando En la calle Y entonces te llamaba tu madre Juan Luis Venga sube a merendar Y tú subías a merendar Pero tú estabas en la calle Hacías los deberes Y te ibas a la calle Y entonces tenías tu mundo Ahora no hay descampados Entonces ahora lo que hay Es actividades extraescolares Entonces eso te forma De alguna manera Pero te 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 ha Te ha Dejado O sea Has dejado de vivir Una parte De socialización Y de Intercambio De experiencias Y de vida Con 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 tus amigos En el mundo De En ese mundo Paralelo ¿No? Al de la familia Al del colegio Eso ya no existe Por lo menos en las ciudades Y fíjate Ahí Frente al mundo cerrado Que nos pasaba también Cuando éramos pequeños Aparecían siempre Dos o tres figuras Adultas Que se convertían Nosotros En una referencia De que podía haber Un mundo mejor Que en este caso Es el curajipi Y la tía Bueno son los Digamos Los que abren La salvación Y eso también Tiene que ver Un poco Con esa Visión Tan cerrada La sociedad Y la gente Que de repente Te trae luz Y un poco De futuro ¿No? Bueno Eso ya depende Cada O sea Quiero decir Eso no No es general No es generalizado Yo en mi caso Por ejemplo Nunca me sucedió Eso Aunque siempre Has tenido Personas Adultas Que te han marcado Y que En las que te has fijado Para seguir Tu trayectoria vital Eso es evidente Pero no solamente Yo O sea Quiero decir No solamente En el mundo Intelectual O cultural O tal En la vida en general Tú tienes gente Que te va abriendo camino En los que te fijas Por lo que sea Unos son buenos Y otros son malos Pero todo el mundo Claro Todos los niños Tienen No sé si héroes Pero sí tienen Personas que le marcan Y se convierten En referentes En su vida A mí me pareció Y después Ya Hay una parte Muy importante En el libro Que tiene que ver Con cómo viven Los conflictos Cómo se viven Los conflictos En un ambiente Tan cerrado Claro El conflicto Del abuso El conflicto Del chaval Adolescente Que Acaba suicidándose Pero no lo cuentes Tío Va a contar la novela El cabrón No te lo digo No pero Arranca y no hay quien lo pare Yo ya No porque no he contado más Lo único que he contado Es eso Perdón Ese me ha ido Pero cómo Se vive El conflicto En una sociedad Tan cerrada Eso también parece Interesantísimo Claro Es que Eso me ha Servido también Para crear un clima Un poco claustrofóbico Durante toda la novela Eso es Claro Eso me ha servido también Por eso yo quería Que fuera en una zona cerrada O sea En un pueblo pequeño Por eso el ambiente De la mina O sea De ese pueblo minero Me servía también Para crear ese clima Bueno pues no sé Lo analizamos bien A mí me ha parecido De verdad Interesantísimo Os animo a que lo lees Porque es esa España Cerrada Negra Y bueno Hay algunos rayos de luz Que a mí también Me gustaban Y luego la madre No sé te dar cuenta La madre Es que no quería Destrepar todo el libro No no pero la madre Es un Es el ¿Cómo te lo diría? El narcisista Es el narcisismo O sea De libro Es chocar El narcisismo O sea Una persona Narcisista Se comporta Exactamente Como la madre Así A rajatabla Además mi mujer Es psicóloga Me ayudó A eso A perfilar El personaje Para que no se me escapara Un detalle No no El personaje La madre Bueno y el padre También Dice Nexirot Le das 10 minutos más a Pepe Y ya no leo el libro No porque no he desvelado No porque salvo el tema Que me ha venido Juan Luis con razón Tampoco he desvelado Mucho más No 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 es desvelado No que está bien Además necesitamos La aproximación La fotografía del libro Porque lo vamos a sortear Para que la gente vea Que estamos sorteando algo Que se lee Ah bueno y he quedado Finalista de un premio Muy importante Que no tiene las páginas En blanco El ¿Cómo se dice? El setentavo? No Septuagésimo 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 premio Septuagésimo ¿Este es gente tan viajada? Sería uno partido por 70 Septuagésimo premio Ateneo Ciudad de Valladolid Es un premio Es el segundo premio Más antiguo de España Un premio total Y absolutamente transparente Al que tú te presentas Con seudónimo Está muy bien dotado Es uno de los premios Más importantes De este país Y el finalista también ¿Está bien dotado? No el que está bien dotado Es el finalista Yo la tengo pequeña Madre mía Es inevitable El ganador Es inevitable El ganador Es que es inevitable Bueno Que el ganador Es un pedazo de libro La cueva del ciclo Que se llama Es una gran novela Es el que ha ganado Y yo he sido finalista Pero es un premio de verdad Al que te presentas Con seudónimo Se presenta gente De todo el mundo Y no es de los encargados Ya está bien O sea, no te han dicho Escribe una novela Preséntate Que te damos aquí algo Es que vamos a ver Los premios Esto es una suposición Yo no estoy acusando No estoy diciendo nada Es una suposición mía Hay una gran diferencia Entre los premios Que dan Las instituciones Y los premios Que dan Las editoriales Digo yo ¿Por qué? Pues yo me pongo El papel de una editorial Y yo no voy a arreglar Un montón de pasta El libro a promocionar Es un poquito así Un premio Es una campaña De promoción gigantesca Claro, claro Es un impulso al autor Podría estar legitimado Si estuviera explicado Pero no está explicado Pero bueno De otra manera Yo creo que Los grandes premios En este país Estén encargados o no Hay grandísimos escritores Suelen ser grandes libros Suelen ser grandes libros Y grandes escritores Eso Bueno Es una de tus facetas Es la de la escritura ¿Has publicado otras cosas? He publicado muchísimo Está en mi quinta novela Tu quinta novela Y has hablado también De la historia de Gomas Puma También publicamos En total yo Junto con Guillermo He publicado He publicado Como unos doce Unos doce libros Con Guillermo Y luego yo solo siete Cinco novelas Luego una biografía Y un ensayito Sobre los libros Sobre los Los barrios En los años 60 En España Y me gusta mucho escribir Es que todos los días De mi vida Escribo algo Lo que sea Pero todos los días Tienes entonces Esa dinámica Que es muy difícil Porque sentarse Esa cosa así Como esa rutina Acogida y todo Sí Y mira No me parece difícil A mí escribir A mí me resulta muy Más que difícil Me resulta arduo Porque yo soy una persona Muy extrovertida Me encanta la gente En la calle Estoy todo el día Haciendo cosas Necesito ir al cine Al teatro A hacer deporte A cantar Con mis amigos A conciertos Y sentarme solo Es un ejercicio De intimidad Muy severo Y me cuesta mucho Muchísimo Me cuesta Una vida Pero Una vez que me pongo Y me meto Es una felicidad tremenda O sea Lo que llegas a experimentar Cuando estás Creando una historia Cuando estás Es maravilloso ¿Y cómo se hace esto? Se crean Tú ya tienes los personajes Todos los personajes Definidos antes de empezar Vamos a ver O te lleva Que es una pregunta tradicional Vamos a ver Te lleva evidentemente Porque tú vas creando Y a la vez que tú vas creando La historia va cogiendo Un recorrido Que puede cambiar o no Depende de tu momento De inspiración Por donde te lleva La historia Pero yo Suelo tener clara La historia En algunos casos Tengo claro el final Y los personajes También Lo que pasa es que Luego hay personajes Que de repente te surgen Que no tenías previsto O de repente Hay personajes Que tú creías Que iban a tener Mucha importancia Y tú mismo Te das cuenta Que la pierden Y al revés Personajes que tú Tenías previsto Que fueran personajes secundarios Y por algún matiz De tu propia narración De repente te das cuenta Que joder Podrían tener Muchísima más importancia De la que tienen Por eso las historias Están vivas Mientras las estás creando Y eso es una de las cosas Bonitas De escribir ficción Bonitas Y jodidas Porque Eso te obliga A replantearte Constantemente Lo que estás escribiendo Constantemente Qué difícil De todas maneras En un país En el que se publican 30.000 libros anuales Entre novelas y ensayos Y hasta 70.000 Si añadimos manuales Y demás Es decir Que es muy fácil Pasar por las librerías Y ser arrasado Directamente Por el siguiente estreno Terrible Además Cada vez más Y yo creo que es que Ha cambiado El concepto editorial Vamos a ver Yo creo Todo esto Son suposiciones mías Porque yo soy un cenutrio O sea Todo eso son cosas Que yo No me das con falsa modestia Esto no Nosotros especulamos Constantemente aquí O sea que Este es un territorio Abonado para ellos Efectivamente Por eso Esto te hará gusto Si querían solvencia Que se hubieran ido A Radio María Efectivamente Oye No me han llamado Fíjate de Radio María Y se llama Yo fui santa Claro Qué raro A ver A lo mejor es que Lo han leído Qué me habías dicho Qué estábamos hablando Sobre la velocidad En la que se publican Novelas Yo creo Que ahora mismo Las editoriales Lo que están haciendo Es publicar Mucho Muchísimo Pero apoyar Solo Lo que Pega un pelotazo O funciona Es decir O bien los grandes escritores Que sabes que Los van a publicar Y van a vender un montón Porque ya tienen Sus lectores Fieles O de repente Un libro Que nadie conoce O que no se supone Que tiene el éxito garantizado Y sea por lo que sea Por boca a boca Pega un pelotazo Y entonces sí se vuelcan Sí se vuelcan ahí Pero si no Se dedican A disparar al aire Disparar al aire Eso significa Publicar 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 Y si Perdona Fernando Y si estás En la O sea A ti te ponen En la mesa de novedades Y como en 4 o 5 días No hayas vendido un huevo Fuera Sí Perdona Ibas a hacer una pregunta A mí una pregunta Que me interesaba Sobre esto de los libros Pero sigue por favor No 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 Estaba así Le iba a soltar Wicolwin Dice Recuerdo ir escuchando Goma de espuma Caminando hacia el instituto Con mi Walkman Y llegar riéndome tan fuerte Que la gente me miraba Por la calle Y repetir lo mismo Por la tarde años después Yendo hacia la universidad Dice Uno se hace mayor Luego dice Cosas muy bonitas Hacia el programa Dice Pero no os he dejado De echar de menos Qué bonito La verdad que la gente Es súper cariñosa Súper cariñosa Sí porque vosotros Ganasteis emocionalmente A la gente ¿Cuál era el secreto? No siempre tenemos aquí Un maestro de la radio Un autoritas De la radio ¿Cuál era el secreto Para conectar con la gente? ¿Por qué crees que conectabais O de forma tan intensa? Pues mira Yo creo Hay varios 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 motivos Yo creo vamos Uno Que va Ahora tiene frío Ahora tiene frío Antes tenía calor Ahora tiene frío Bueno Primero Por el humor Cuando tú haces Que consigues Que alguien se ría Evidentemente Estás creando Ahí un vínculo Maravilloso Yo ayer me puse Unas pezoneras Y lo vi Ahora a mí me gustan Buena fuente Humberto Y a mí también Que son los genios Entonces cuando tú Utilizas el humor Mira Cuando Si tú haces Si yo te digo Fernando Dime cuáles han sido Hasta ahora en tu vida Los momentos En los que has sido Más feliz Estoy seguro Que en una gran parte De ellos Te has reído Te has reído Estoy seguro Luego son otros momentos Emocionales Bueno Te podría contar Yo es que he tenido experiencias Pero ese es otro capítulo Que igual no es el momento El sexo también vale También Pero siempre con risas Pero el sexo con risa Mucho mejor Siempre con risas Quiero decir El humor Siempre Es un buen acompañante Para crear vínculos Y luego Otra cosa Es que nosotros Éramos absoluta Y totalmente Transparentes En Antena Es decir Yo en Antena Contaba mi vida Ya Yo creo que No cambiaba nada Es una barrera Te voy a decir Juan Luis Que nosotros somos Los hijos de goma espuma Claro Porque es así No porque es verdad Porque nos hemos criado En ese Escuchándos Escuchando ese tipo de radio Y expresándonos de esa manera Así como desenfadada Y un poco loca Y contando aquí las cosas Fernando Berlín en el micro Y Fernando Berlín fuera del micro Sí, sí Pero me parezco bastante más Claro Pues eso es clave Sí Pues esto es la inspiración Muchas gracias Y luego por supuesto Que el producto Que sea bueno Que esté contrastado Que decir O sea Tú puedes ser muy natural Esa parte nos falta Sí, eso falta Eso es verdad Eso es verdad No, pero es verdad O sea que luego El rigor profesional También tiene que estar ahí Sí, pero eso lo pone para ahí Eso nosotros ya Claro No, yo me espuma Yo creo que Más allá del humor También la manera En la que Hacíais actualidad Con esa pincelada Hizo que conectarais Con mucha gente E introducisteis Una nueva forma De contar las noticias Ahora estamos viendo Que lo puede hacer Wyoming Que lo pueden hacer Otros programas Pero creo que Goma Espumán Eso sí fue precursora En España Sí, y luego teníamos otra cosa Que es que era Nosotros improvisábamos Con todo Pero con una habilidad De la hostia Todo, todo Están contando Dice Mítico el día Que Guillermo se dejó Una pata de jamón en el taxi Llamaron hasta Al Ministerio de Interior Hicimos Sí, sí Lo llamamos Operación Jaula Era un jamón Que habíamos comprado Para mi hermano Que nos había hecho un favor Y le íbamos a regalar un jamón Y se lo dejó en un taxi Y Guillermo se lo dejó en un taxi Y entonces No existían los móviles Y entonces Lo que hicimos fue Durante todo el programa Operación Jaula ¿Te apareció? Y apareció, tío Apareció el jamón Fue brutal Llamamos a la policía A la Guardia Civil Al Ministerio del Interior Al Vaticano O sea Llamamos al ayuntamiento O sea Cerramos Madrid Cerramos Madrid Bueno, radio, teléfono, taxi Llamando por la centralita A todos sus taxistas Y tal Bueno, fue brutal Dice Joy Dice Mis navidades estaban asociadas A la carta de Papá Noel De goma espuma Era increíble La narración Mira, hubo un día muy divertido Muy divertido Que yo me dormí Guillermo se dormía todos los días O sea, Guillermo llegaba A las 7 y 5 minutos Todos los días O sea, no llegaba a las 7 en punto Jamás Y yo Que soy muy puntual Siempre llegaba puntual Ahora, el día que yo llegaba tarde Llegaba a las 10 menos 10 O sea Yo me dormía Y me dormía Y un día El cabrón se tiró Todo el programa Llamando albergues Y a parroquias Para ver si habías dormido ahí Para ver si Estaba en alguno de ellos Fue brutal ¿Lo echas de menos o no? Un poco sí A veces Otra vez no Porque el ritmo En tu caso Era brutal De todas maneras O sea, el desgaste Todas las mañanas A esas horas Hostia Era duro Pero bueno Éramos más jovencillos Y tal Y bueno Fue una época muy bonita En la que tú Podías ir a hacer El programa de empalmada Y no pasaba nada Ahora, amigo Ahora estás 6 meses Recuperándote Sí Yo tenía un amiguete Que estaba de recepcionista En un hotel Que había en frente de la SER Que se llamaba El Hotel Arosa Y entonces cuando venía Por ahí de juerga O tal O venía de Con poco tiempo Pues me asomaba Y si estaba él De recepcionista Le decía ¿Tenéis alguna noticia? Sí, sí Sube a la 204 Que está vacía Te echabas ahí Me echaba ahí un ratillo Me pegaba una ducha Eso es imprescindible Sí, sí Qué bueno Es tener un amigo En una recepción Así era Oye Y después hiciste Porque estuvisteis en M80 Fue el recorrido Así como más recordado Pero estuvisteis en Onda Cero También Después de ahí Pero que allí Chocó un poquito O sea, de ahí O sea, de la SER Nos fuimos a casa O sea, cuando dejamos la SER Vamos, en M80 Nos fuimos a casa No fue Porque nos hicieron una oferta En otro sitio Si no, nos fuimos a casa Y después de dos o tres años En los que yo me dediqué Solo a cocinar Por cierto Estuve dos años En que me dediqué A hacer A cocinar Y nos llamaron Y nos llamaron Y nos llamaron de Onda Cero Para hacer la tarde Y entonces pues allí Estuvimos Tres o cuatro años más Hasta el 2008 Creo que fue Cuatro años Me parece Y sí Decimos la tarde Bueno, fue otra cosa No sé Ya fue Guillermo estaba unos días sí Otros no Porque estaba rodando Una peli Y... Pero bueno También fue bonito También hicimos cosas fantásticas Yo por ejemplo Le gané Una partida A la OCA A Karpov O sea Con una visión estratégica Hostia, qué bonito Vino al programa Además está en YouTube Le entrevistamos allí y tal Campeón del mundo de ajedrez No sé qué Y al acabar le dije Sí, pero a la OCA Le meto una paliza Que se va a cagar Entonces sacamos una Un tablero de la OCA Y le ganaste En tres jugadas Pero si es un juego muy azaroso Tampoco Y qué Y qué Quítame mérito Quítame mérito ahora Y el tío era mojo Pues estaba flipado O sea, no entendía nada O sea, no Eso pasa cuando llevan a personajes Que no entienden bien en un programa Que se encuentran descolocados Pero él entró bien Oye, quedaros con vuestras cosas Voy a ir a por la guitarra Joder, madre mía Pero eso está muy bien ¿El qué? Que lleves a un personaje así Que entre Muchas veces se quedan fríos Porque eso lo notas Cuando llevas a un personaje Que espera una entrevista Más o menos seria Y de repente se encuentra En un contexto Eso pasa muy bien Pero le hicimos una entrevista seria Lo que pasa es que al final Bueno, pues eso Y Salía el humor Claro, es que él no entendía No entendía nada Mira, por ejemplo La entrevista que te he dicho Antes del rey Abdala de Jordania Al acabar la entrevista Una entrevista completamente seria Hablando sobre la segunda antifada Sobre los palestinos Que estaban refugiándose allí Sobre el problema del agua En Oriente Medio Una entrevista seria y dura Al final le dije Le voy a cantar un poquito Y me puse a cantarle Y el tío Tenía los ojos como huevos de paloma Abría los ojos Y eso sirve para que se relaje Claro, pero ¿Quién se puede enfadar Porque le cantes? Pues si es que se enfada Porque te canta el jeripollas ¿No? Total Claro ¿Qué cosas? Solo una pregunta Tú tocas la guitarra Pilar, sea la pregunta A ver, dime No, no Simplemente ahora que le voy a hablar De la entrevista al rey Abdala Que deduzco que es una de las que más recuerdo De todas las que ha hecho No, no, no ¿A quién le gustaría entrevistar hoy A Juan Luis Cano Con Gómez Puma? O sea, ¿a quién crees que...? Al Papa Al Papa Sí, nosotros sacamos un libro Que se llamaba Al Papa dijo no Porque fue el único que no Bueno, el único no Pero nos dijo que no Que después de pedir la entrevista Muchísimas veces Y nunca nos la... Nunca nos la conocían ¿A cuál Papa? ¿Francisco? Al anterior ¿A Juan Pablo? Era Juan Pablo II Sí Juan Pablo II Creo que era encantador Era encantador, sí Muy progresista Muy humano Muy bajete Tenía sus obsesiones Sí, algunas ¿Te hubiera gustado el libro? En ese libro Mira, en ese libro Fantástico Hay cinco páginas Que están en blanco Que es la entrevista A Tom Jones Porque nos concedió Una entrevista a Tom Jones En Londres En su club Y entonces cogimos el avión Nos fuimos a Londres Nos fuimos a su club Le hicimos la entrevista Fue espectacular Acabamos Tom Jones y yo Encima de una mesa Cantando de Laila Fue brutal Y bueno Salíamos encantados Guillermo y yo En el taxi Volviendo al aeropuerto ¡Qué maravilla! Tal que entrevista más guay Y de repente Macho No habíamos grabado Nada Absolutamente Perdón Eso es muy duro Muy duro Y entonces En ese libro de entrevistas Pues ¡Qué horror! Pusimos la entrevista Que eran cinco páginas En blanco A ver Posa un momento Pon cara así Un poco de seductor O algo aquí Para la cámara Pon una cara Para los que no lo estén viendo Pon una cara De enorme interés De concentración Se me olvida Que esto es radio Sí Hay que contarlo ¡Olé! Sí Juan Luis Cano A la guitarra En las mañanas De la cafetera Las buenas historias Siempre suceden Alrededor de un café A ver Que es para fuerte Que a mí me gusta El bebé ¿Quién le habrá dicho A la gente Que a mí me gusta El bebé Tienen que tener presente Que yo lo tengo que hacer Porque no tengo Otro ambiente Pero cómo que ya Pero cómo que ya Tengo las manos heladas Pero cómo que ya Pero Me han metido Me han metido Y ahora la culpa De la guitarra Me han metido un reverb Que me oía Dieciséis Oye Qué bonito ¿Y de dónde te viene A ti esta pasión Flamenca? Pues es muy largo De contar Pero bueno Mi madre cantaba muy bien Aunque mi madre Cantaba copla Pero si es que Me ha metido un reverb Ahí Que me están matando Coño Porque yo me inspiro En lo que hacen En la cadena SER Todo cosas así Un poco vintage Yo te veo ya Bueno Tengo el botón de reverb Tengo que amortizarlo Aquí hay que amortizar todo La botonera Saco Saco Para que se viera Que estabas en ambiente De sacristía A ver Que decía Ah bueno Que mi abuelo cantaba muy bien Tocaba la guitarra Mi madre Cantaba flamenco Cantaba más copla Y luego pues no sé Ya es un poco Cuanto más conoces Más te gusta Cuanto más te gusta Más quieres conocer Cuanto más conoces Es la pescadilla Que se muerde la cola Y poco a poco Pues fui Fui Aficionándome Y es una de mis grandes pasiones Pepito Has quedado impresionado Estoy sin palabras No le habías expuesto El día que oigas a alguien Hacerlo bien No te vas a acabar Y su afición por la cocina Es impresionante Además tiene un local También ¿No? ¿Yo? ¿No tenías un bar? ¿Un restaurante? Sí O sea que Pero tú eres un Cocinitas ¿No? Me gusta mucho cocinar Sí Pero Espérate Espérate Que es que me está saliendo Todo el purismo De los flamencos Que al flamenco Nunca se le pone rever Que el rever Solo es para el pop Bueno No se pone rever Uno de mis cantadores Más admirados Y queridos Y respetados Y siempre loados No lo suficiente Que era Enrico Morente El rever Le gustaba bastante Claro Yo es que he sido siempre Muy aficionado Enrico Morente Que Perdón Entonces es la cocina Pasamos a otra de tus Ah que sí Que me gusta mucho cocinar Pero que antes Cocinaba Esos dos años Esos dos años que te digo Que me dediqué a cocinar Era impresionante Porque llegaban a mi casa Mi hija Y mi mujer Y el niño Y tal Y yo todos los días Ponía la mesa O sea no te puedes imaginar Imprimía Imprimía El menú El menú Hostia Entonces llegaban a casa Estaba el menú impreso Y tal Y me dediqué dos años A hacer comida de esta Que pues muy elaborada Muy pues muy muy elaborada Y entonces de repente Un día que había hecho Yo ahí Yo que sé Unos lomos de ciervo Que he llevado un día Macerando con hierbas Y vino Y no sé qué leche Y tal Y llego allí Y estamos comiendo Y allí nadie decía nada Y claro tú cuando te lo curras tanto Pues esperas Y entonces que pues nadie decía nada Digo Bueno ¿Qué? ¿Cómo está el lomo este? Y dice mi mujer Vamos a ver si está bueno Pero tú no puedes hacer un día Una judía verde Y entonces me sentó muy mal Me sentó muy mal Pero lo pillé Lo pillé Lo pillé Y entonces a partir de ese momento Sigo cocinando todos los días Para comer y para cenar Todos los días Pero ya hago una cocina muy tradicional Mucho más de la cocina de mi madre No te dejan expresarte Juan Luis Sí, sí me dejan Sí me dejan No hombre Y además te lleva mucho tiempo Te están haciendo ludeos Porque si haces Mátalos a todos Lo que va que va Pero lo entendí Lo entendí Tú no puedes comer todos los días Cosas tan elaboradas Tío También hay que comer de vez en cuando Una merluza rebozada Y ya está ¿Pero de qué gente te rodeas tú? No, pero tiene sensibilidad Y paladar Gente, gente Mira, al final Al final gente baja Y le lleva menos tiempo Y así puede escribir novelas Claro, claro No, pero es verdad Pues al final ¿Qué pasa? Pues que dices Voy a bajar un poco a la calle Para ver cómo vive El boletariado Cómo vive la gente normal Y les hacen merluza rebozada Y otra cosa Es verdad Tienes que demostrar de vez en cuando Que no eres un dios Claro No, no, tampoco se trata de ser un dios Y yo soy una persona humilde Fernando Y hay otra cosa Otra Yo te he dicho que bajo muchas veces a la calle Otra afición suya es Porque lo dijiste el otro día Cuando te amamos Que ibas a estar haciendo submarinismo Oye, esto de estar debajo del mar Es la bomba Porque a mí Porque se lo digan los del Batescafo Sí, bueno Pero es de puta madre El que está ahí No El silencio El silencio ese que tienes ahí Es brutal Mira Primero Es la sensación Más parecida Que hay A Volar Volar De verdad O sea Los que se tiran en paracaídas O en parapente Eso no es volar O sea Volar es cuando tú controlas Vas despacito Pues como si fueras un águila Y eso primero Y luego Es que realmente Estás en otro mundo En otro mundo de verdad O sea Es otro Otro concepto Y ha cambiado el mar Desde que tú empezaste a bucear hasta ahora Está cambiando el Tú ves muchos cambios Porque es una pregunta Que te quería decir con eso Mira Porque tú donde buceas habitualmente Yo buceo por Donde más he buceado en mi vida Es en el Mediterráneo Evidentemente Pero he buceado por todo el mundo Sí, pero en el sitio que hayas buceado De forma sistemática Durante años En el Mediterráneo Mira, cuando yo era chaval Que tenía 12 años 13 Yo veraneaba en un sitio Que se llamaba La Torre de la Horadada En la provincia de Alicante En Lindanto con Murcia Era un pueblecito Con las calles de tierra Y tal Ahora es como Torremolinos No quiero ni volver Pero bueno En aquella época Tú bajabas a bucear A una zona de rocas Que se llamaba La cola del caballo Estaba lleno de meros De pulpos De magres Había mogollón de fauna No hay nada Como te digo Nada es Nada No hay nada El Mediterráneo Se está muriendo O sea, hasta ese punto Y hay algún sitio Danos algo de esperanza Entonces, ¿qué pasa? Que el mar Si tú lo dejas respirar un poquito No te puedes imaginar La capacidad de recuperación Que tiene Es alucinante Tú vas a zonas protegidas A reservas marinas Y es otro mar Es otro mar Y cuando los Los primeros que mostraron Se mostraron reacios A la protección Fueron las copradillas De pescadores Hasta que se han dado cuenta De que cuando tú Proteges una zona Todo lo que es Lo que es Zona pesquera Alrededor de esa De ese parque natural La pesquería Aumenta muchísimo También O sea, que también Es a su favor ¿Y dónde hay ahora Esos espacios protegidos Que vayas y digas Bueno, todavía España tiene bastantes Pero hay que hacer muchísimo más Y ya no solamente Se trata de proteger Se trata De dotar De presupuesto Para que esa Zona protegida Se vigile Porque tú puedes nombrar Zona protegida Toda la provincia Y ahí entra todo el mundo Claro, pero si no pones Los medios Para que eso realmente Se proteja Mira, dice Ángel Mora Que ha descubierto El submarinismo recientemente Y que ha Lo ha experimentado En Lanzarote Y que tiene unos fondos Lanzarote está muy bien Yo buceo en Lanzarote también Y es una pasada En España La restinga En el hierro Es una maravilla Y un sitio Que la gente No conoce Y es una verdadera Barbaridad Para los amantes Del buceo Del submarinismo Es Ceuta Ceuta Brutal ¿Ah, sí? Brutal Pues nos dijiste El otro día Cuando te interrumpimos Por sorpresa En el retrete Que te ibas a hacer buceo Porque es que La que venía encima La que se venía encima Has pedido el voto por correo Sí, sí En serio Y entonces Que se viene una encima Y entonces Lo que nos convocaba Que luego no hemos hablado de eso El contraste tan enorme Como una sociedad Que está mirando hacia adelante Que es una sociedad Moderna Mayoritariamente moderna Como de pronto Hay esta ola de reacción De gente Que está tirando Hacia atrás De la cuerda Diciendo No, no, no Esto hay que volver A las certezas Hay que volver al hombre Como lo conocíamos A la colonia Y al puro Y a la copa de Brandi Sí Bueno, yo creo que Esos no han cambiado De opinión Yo no creo que Que los que ahora Piensan que hay que volver A la copa de Brandi Y a la España En blanco y negro Hace diez años Pensaran que no Yo creo que Siguen pensando lo mismo Lo que pasa es que ahora Salen a la calle A contarlo Sin complejo Y luego Lo que ha pasado Es que ha habido Una retracción Del progresismo O sea Los progresistas O la gente De izquierdas Que se supone Que debería estar Tirando De la sociedad Para que se siga Ese avance Pues Un gran número De ellos Ha tomado la decisión De quedarse en casa Porque se ha sentido Traicionado Por lo que sea Yo ya no entro Por qué En decir por qué Porque cada uno Sentirá lo que Lo que Lo que quiera Pero esa gente Se queda en casa Y luego pasa otra cosa La derecha Desde hace mucho tiempo Los conservadores Desde hace mucho tiempo ya Llevan utilizando Una técnica De comunicación Y de marketing Que les ha funcionado Y les está funcionando Que no es otra Que la que utiliza La publicidad En el tema De los perfumes Por ejemplo O los coches Que es Aspiracional Es decir La derecha Ha conseguido Que la gente de izquierdas Trabajadora Y humilde Crea Que ellos Son los Que les van a abrir Las puertas Para que puedan llegar A ser Como ellos Como la gente Rica Y como la gente Que tiene un 4x4 Que lleva a sus hijos A colegios carísimos Que veranean en Marbella En un chalet De zaco Y que se van Todos los fines de semana A hoteles Spas Por el mundo Entonces Es aspiracional Eso es lo que Han vendido Pero ¿Qué pasa? Que esa gente Que les vota Porque aspira A ser como ellos Nunca llega a serlo Decía Pepe Trump ha hecho Lo mismo Lo mismo Sí Por eso Personas Las clases Trabajadoras En Estados Unidos Han votado Nos lo contaba Pilar un día Un negro Pobre Delante de la Casa Blanca Con un cartel Le apoya a Donald Trump Y le pregunta El periodista Pero usted No está precisamente Dice Usted es pobre Usted es Digamos De una minoría Despreciada Por el movimiento De Trump ¿Por qué le apoya? Y dice Bueno yo seré pobre Pero ¿Quién le dice Que no sea rico un día? Claro Es aspiracional Absolutamente Es marketing puro Y duro Ayudado además Por un momento Social En el que la tecnología Ayuda A que esos mensajes Simplistas Y esa Esa Bueno Ese propósito Lleguen muy rápidamente Y no te dé tiempo A analizar A pensar un poquito A rascar La tecnología Está ayudando a eso Va muy unido Con mi libro Mensajes simples Mensajes simples Las apariciones marianas Las apariciones marianas Todos los mensajes Que da la virgen Son simples Así Sí ¿No? No Tú coges Los mensajes de Fátima Hay que rezar Porque somos pecadores El papa es malo Porque dice Que aquí no se puede Construir una iglesia Somos malos Hay que ser buenos Esos son todos Los mensajes Que da la virgen O sea no dice Para acabar con el hambre En el mundo Lo que hay que hacer Es esto 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 no nos dice Hay que rezar El acuerdo de gobierno Mensajes simples El acuerdo de gobierno De Vox y Pepe En Valencia Con el comunicado De la prensa que salió Era bastante simple Más simple no podía ser Oye pero tú analiza Analiza esta Libertad para ser libres Analiza Analiza las últimas campañas O sea es sofisticado De tan simple Es sofisticado ¿Qué hizo Isabel de Azayus En España En Madrid? Libertad ¿Perdón? ¿Perdón? Sin definirla Sí Libertad ¿Qué? ¿Perdón? Pero yo siempre He defendido Juan Luis Porque además Conozco muy bien El perfil Porque he convivido Muchos años Con ese perfil El perfil De Isabel de Azayus No es sofisticado No es una herramienta Planificada En una estrategia De marketing Desarrollada En una universidad Es que es así Sí No sé Es un perfil Es una arrogancia Es la arrogancia De la superficialidad Por supuesto Pero detrás Ahí está El demonio de ojo Sí, sí, sí Los que pagan no Los que pagan no Está el demonio de ojo Eso sí Que es Miguel Ángel Rodríguez El demonio de ojo Bueno, de ojo no Pero el demonio El demonio Que es el que mueve los hilos Amigo Y yo creo Estoy absolutamente convencido De que Isabel Díaz Ayuso Lo que hace mover la boca Lo que pasa Bueno, creo que ahora va a haber divorcio Creo que sí Creo que lo dejará Bueno, porque ahora Esta ya se ha venido arriba Porque se ha venido arriba Vamos a ver Lo que pasa es que vas a ver Sí, porque tampoco La va a contener nadie Claro Pero tú El perfil es chulesco Arrogante No sé qué Y eso a la gente le mola Descarado Esperanza Aguirre Que era la demonia Era más mala Pero era más lista Yo creo que Isabel Díaz Ayuso No llega A ser tan sofisticada En la maldad Pero en ese descaro En esa aparente falta de educación La gente dice Bueno, se expresa como yo Porque a lo que se acusa Que es un poco lo que estás diciendo Lo que se acusa Cuando el mensaje de la izquierda Es más sofisticado Y dice Están nuestros mensajes Así intelectuales Yo quiero cosas sencillas Mira, en la última campaña Cuando se presentó Por el PSOE Gabilondo Hubo un mitin En el que Vamos, yo lo vi en la tele En un resumen de estos Que hacían de información En el que Isabel Díaz Ayuso Estaba hablando de eso De libertad Porque la libertad Libertad No sé qué Y Gabilondo Estaba hablando De Kant Ya, ya Eso es lo que Y ahí dice O los datos Los datos nos pierden también Señores La Ha cagado Sí Está hablando de Kant Sí No está sabiendo conectar No está sabiendo conectar Pero mira dónde estás tú Te das cuenta O sea, tú Vienes a contarnos cosas Sobre Sobre el mundo Mira, mira lo que pone aquí Mira lo que pone aquí Vienes aquí a contarnos cosas Sobre Sobre los bulos No podéis usar El espacio Para desprestigiar A alguien Herculeo Y bello Como yo Pero tú no ¿Por qué dices Es que le ha mostrado ¿Por qué pones que es fake? Recuerda que esto es radio Le ha mostrado La portada de la revista Forbes Porque la hizo un oyente De la cafetera Forbes fake Si la hubiera hecho yo Jamás pondría fake Claro De hecho lo voy a tapar Ahora que lo dices Mira es guay Lo voy a tapar Con una cinta aislante cutre O sea, con una cosa cutre Yo tengo un amigo Yo tenía Pobrecillo Murió hace tiempo Pero era un tío estupendo Y jugábamos al billar Y me metía unas palizas Jugaba muy bien Y yo juego regular Al billar francés De tres bolas Y entonces Siempre que me ganaba Yo decía Joder, paliza Le digo Vamos a ver Si yo voy a contar Lo que me dé la gana Claro Qué bueno eso Claro, pues esto igual Qué bonito Yo tengo un amigo Que no puedo decir Exactamente quién es Porque me lo cuenta Esto en la intimidad Pero que todo el mundo Cree que es la bestia negra De la política El gran planificador En la sombra Y entonces que le acusaban De haber sido Uno de los impulsores Uno de los accionistas De la sexta Y entonces dice Que va a comer a los restaurantes Y dicen Anda Tú eres el tío este ¿No? Tú eres el que está Detrás de la sexta Entonces su mujer Una vez le corrigió Y le dijo Que no Que no es tanto Tiene nada que ver Y entonces le decía ¿Qué matiza? Joder, déjalo Déjalo ¿Para qué matizas? ¿Sabes para qué matizas? Déjalo Déjalo Qué bueno Que se crea Así es la cosa Pero bueno Juan Luis Cano Es un auténtico privilegio Es un auténtico plan ¿Vas a sortear el libro? Ah, sí, que es verdad Claro, sortealo O sea, vamos a hablar De su libro Y la gente te está escuchando Para ver si se llevan el libro Que sí, que sí Espérate Me estás descojonando Que son los veces Que me descojonan las cámaras Que estoy aquí Pero que sea Que sea Juan Luis El que ¿Y cómo lo sorteo? Pues necesitamos que A ver, espérate Que digas Un número al azar ¿Cuántas páginas tiene el libro? 300 y pico, ¿no? ¿Y cuánto? Míralo Míralo ¿Cuál es el pico? Míralo Mira a ver cuál es el pico No, porque entonces no vale Vamos a ver Sorteo Sorteo Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Para incluir otros números Si no te quedas corto Que no, pero bueno Pero oye Que es un número al azar Como otro cualquiera 386 dices A Madrid A Madrid Puede ser a Madrid Ahora hace alguna Ah, pero ¿sabes lo que pasa, Pepe? Que me encantaría hacer una llamada en directo Si no fuera Porque los cabrones de Vodafone Donde tú fuiste un alto ejecutivo Han decidido cortar la cobertura a la zona Desde hace tres putas semanas ¿En serio? Sin que vuelva Yo no quiero decir nada Que igual me están haciendo luderas ¿En serio? ¿En serio? No, es que tuvieron que Bueno, va ¿Qué quieres? No seas cabrón Perdón No, que me gustaría Simplemente enviar un pequeño mensaje Que no puedo llamar Déjame tu teléfono Toma, toma Llámame con el mío ¿Qué compañía eres? Si eres de Movistar Yo soy de Movistar Mira a ver si hay cobertura Ya verás como si Esto es el colmo Si llamamos con el teléfono de Juan Luis Can Mira, yo también tengo cobertura No, porque ya está bien, hombre ¿Quieres que llame yo? Sí, pero Que me estás humillando No, no Vaya, ya está bien Al que no viene Juan Luis Me puede humillar por el flamenco Pero no por el móvil, coño Si tienes cobertura Pero cuánto Dos líneas Venga, dale Dos líneas Ah, que no funciona, Pepe Que dos líneas no dan cobertura aquí Yo voy a llamar Míralo Si tiene mejor cobertura No, no, no Voy a llamar con el tuyo Voy a llamar con el tuyo No me voy a quitar yo este lujazo De podértelo echar a la cara Porque como funcione Te odio Pero como no funcione Eres un capullo A ver Eso por haber Veo amor Lo que me fastidia es que Juan Luis Ha venido a traer tensión Veo amor Es tizañero Es malo Es que me cuesta ver a mí A ver ¿Pero qué haces, Fernando? Que no ve, coño Oye, ¿y tú con qué personaje el libro te harías? Hay una Notting Hill Que es una película humor Sí, Notting Hill Que es una comedia Le entrevistan al actor No, al actor no Le entrevistan a El periodista entrevista a un actor Sí Haciéndose pasar por periodista Y tal Y te pregunta ¿Con quién? ¿Por qué no te identificas? ¿Con qué personaje te identificas? ¿Se identifica con su personaje? Y dice No, no me identifico con él Porque es un Con ninguno te identificas No Con la niña de las apariciones Fíjate, a mí me gusta Uno que desarrollas poco Pero que al final apunta maneras El curajipi El hermano El hermano, sí Bueno, era un poco prengadete, ¿no? Sí, pero después el chaval sale adelante Y huye Sí Que es lo que tiene de bueno Ahí hay un corolario Cura jipi, ¿no? Mola Cura jipi es jipi Mola, mola, también, sí Estamos intentando hacer Que lo escribe con J Sí Es que es como se escribe Bien, está bien Estamos tratando de hacer una llamada Pero ya estamos con los anglicismos Oye, no, que haces bien Pero que es jipi Jipi, tú buscan la RAE jipi ¿Hola? Pero que lo escribe con J y con P ¿Hola? Claro Sí, ¿quién es? ¿Se me escucha? ¿Alfonso? Sí, soy yo ¡Oh, oh, oh! O sea, no sé si te odio Alfonso, aquí Fernando Berlín Desde la cafetera Llamando en directo para Te ha colgado, tío Toda la piel de toro La piel de España Te vamos a enviar un libro Gracias, Alfonso Luego te lo contamos Has quedado sin libro, Alfonso Llamales desde el teléfono de Juan Luis A ver si es donde la cobertura Llámale el teléfono de Juan Luis No, que no Vamos a insultarle Mira, una de las cosas Que nos ha colgado No le insultes Si coge el teléfono ahora ¿Cómo lo vas a arreglar? Una de las cosas ¿Qué clase de teléfono es este? Es un Oppo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un Oppo? Es un fijo ¿Qué es esta tecnología obsoleta? Yo es que salgo Yo aquí no puedo ni enchufar los cables Yo salgo con el fijo Con mucho cable Desbloquea No, llama Alfonso Llámale y dile Que le has llamado de todo Juan Luis Porque tiene buena imagen Que le toca el lindo Pero que Juan Luis Le ha llamado de todo ¿Qué es Alfonso? ¿Qué es Alfonso? Alfonso Espérate Vamos a ponerlo en ¿Eres Alfonso? ¿Eres Alfonso? Ay, qué tensión Claro Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, Alfonso Ahora sí, ¿no? Alfonso Hola ¿Quién eres? Soy Fernando Berlín De la cafetera Ahora eres simpático, ¿no? No hagas mi caso, Alfonso Tú hazme caso a mí Déjate llevar Te está insultando Juan Luis Cano Oye, no le asustéis, por favor Es que no entiendo nada Alfonso Alfonso, soy Fernando Berlín De la cafetera Te llamamos en directo Desde el programa Porque te acaba de tocar El libro de Juan Luis Cano Que está aquí escuchándote Y Pepe Romero Que están aquí haciendo ruido Y no me dejan expresarme Entonces Es que no oigo nada ¿Quién eres? No oyes nada Porque es que no tenemos Apenas cobertura Soy Fernando Berlín De la cafetera Anda, coño Será verdad Claro Claro que es verdad Claro que es verdad Es que tenemos mala cobertura Por una compañera Por una operadora Oye, pero qué Están por allí Por tu pueblo Por el campo Sin cobertura Sin antenas Pues están igual que yo De mala manera Pues están igual que yo Están igual que yo Aquí en el centro de Madrid Te lo diré Que Estás en Con los problemas de Vodafone Vale, vale Oye, oye Oye, ya va Pepe, por favor Ya tiene Acabas de aprobar Un momento Pepe, no gritéis Porque reventáis los micrófonos Te digo un pelín Bueno, un pelín bastante mal Se oye como mucho ruido Y no te entiendo No sé por qué será Es que está interpretando Juan Luis Está un tema A la guitarra Oye A ver, que no se está enterando De nada el pobre Vamos por partes Organización Vamos a ver, tío Callaros Alfonso Alfonso, coño ¿Me oyes? Dime, dime ¿Tú oyes la cafetera? Malamente Escucha ¿Pero tú oyes la cafetera? Sí, sí Vale, pues te ha tocado El libro mío Venga Pues no sé Ocho Seis, siete, ocho años Ya no me acuerdo Vale Y te escucho todos los días Juan Luis Juan Luis Te voy a silenciar el micrófono No trates así A nuestros oyentes A los oyentes de la cafetera O sea, nosotros O sea, esto es como plata o plomo O sea, a la audiencia se la respeta ¿Sabes? Te voy a abrir el micrófono Pero trata con respeto, por favor Que se parece a nuestra audiencia Alfonso Sí, Juan Luis Alfonso, sí, Juan Luis Escúchame Hombre, un crack Te escuchaba mucho, la verdad Claro, lo que yo decía Es un tío estupendo No, que digo Qué gusto hablar contigo, tío Ahora que le ha hecho la pelota, ¿sabes? Porque antes aquí estaba Atacando No mareéis, Alfonso Queréis controlar un momento El ego brutal de Juan Luis Me da pena Porque es que no se estoy escuchando bien ¿Pero por qué? Alfonso Pero ¿por qué no nos escuchas bien? ¿Dónde estás? Os podéis enrollar porque ha llamado él ¿Dónde estás? Estoy en mi casa, teletrabajando Pero vamos ¿Por qué tienes cobertura? Volveré a escuchar el programa Por lo menos para escucharos bien Porque ahora no Pero ¿por qué no nos escuchas bien? Ahora sí, ahora sí Ahora precisamente ahora sí, ¿no? Es que la cobertura va y viene Ah, ya Bueno, pues mira Que estamos sorteando una magnífica novela Que se ha publicado hace muy poquito Que se llama Yo fui santa Que ha quedado finalista del premio Ciudad de Valladolid Escrito por un insigne escritor maravilloso Ahora se ha cortado Vaya por Dios Justo en el momento, coño Que iba a decir mi nombre Dicen que te tienes que venir una vez a la semana O como mínimo cada 15 días Eso está hecho Alfonso Gratis Gratis Dime, dime Que te ha tocado el libro, tío Que te lo vamos a mandar, ¿vale? Vale, perfecto No sé de quién es el libro No sé si Mío, mío, mío Mío Lo he escrito yo Pedazo de novela Está súper No es de humor No es de humor Pero te va a gustar mucho Ah, vale, vale Se llama Yo fui santa Alfonso, que te queremos dar las gracias Por ser nuestro suscriptor No digas ahora ya No lo soy desde hace tiempo Porque no he revisado Si estás al tanto de las cuotas Pero te agradecemos Qué pena Que no te esté escuchando Entiendo que me estás diciendo Me salga las gracias por ser suscriptor O algo así Claro Dice Pepe Luego cuando escucha el programa Que lo escucho siempre No en directo Lo solo escucha siempre otra vez Y claro, dice Pepe Corta, corta ya Porque no quiere que se vean Las deficiencias De las comunicaciones Sigue hablando ¿Sabes? Eh, Alfonso Yo lo estoy cogiendo en asco Te ha tocado un libro Te ha tocado un libro Y te damos las gracias Por todo el apoyo al programa Por todo el apoyo a la cafetera Qué pena Que no digo nada Pero bueno Que muy agradecido de llamarte Que ha sido un sorpresón Y que Alfonso Nada, que muchas gracias Alfonso nos está dando la mañana Que sois unos crack Gracias Alfonso Alfonso nos está dando la mañana Y yo Me entretenéis todas las mañanas A mí y a mucha gente Él sigue a sus cosas Seguir así Me gusta a mí Estos oyentes Alfonso, gracias Un abrazo fuerte Nada, nada Un abrazo a vosotros Y seguir así Adiós 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 Alfonso Un abrazo Ay, qué bonito No se corta la llamada Pepe Es que creo que Cuando hay problemas de cobertura No Y hasta aquí La promoción de esa compañía Que podría financiar Los próximos dos temporadas Del programa O no O no Porque al ritmo que van Debe ser que las cosas No sé Bueno, que es una broma Perdón, no quiero molestar Que lo digo Pepe Me ensaño Porque estás aquí Porque llevo tres semanas Sin cobertura solamente Pero Que puedo aguantar Un año más Yo tengo un amigo Un pedazo de persona Cultísimo además Que se llama Juan Que no tiene móvil Nunca ha tenido móvil Pues como yo ahora mismo Sí Pero el tuyo es circunstancial Bueno, circunstancial Es obligado Hay gente que vive sin móvil Sí, no, no Sí Perfectamente Lo que pasa es que no pagan cuota Yo es que sigo pagando la cuota Eso la Me siguen cobrando como si viviera con él Bueno, pero tú eres rico Mollero, el crítico de cine Vive sin móvil Claro Claro, claro, claro Pero bueno Que es un Es un regalazo Juan Luis ¿El qué? Que te hayas venido por aquí Un regalo para mí Oye, dedícaselo a Alfonso Bah, tío Si no lo so ya Bueno, venga Que sí, joder Que es suscriptor de la cafetera Que nosotros Oye, que hacen un esfuerzo Cada mes No, lo del premio No lo quieres incluir Sí Vamos a incluirlo Leedlo Leedlo, pasaréis un muy buen rato Y para algunos de nosotros Además Reconoces muy bien la época Te reconoces en la niña Reconoces muy bien la época Que ve apariciones marianas Pepe No, pero si ya es para cuarto milenio Yo creo que aquí Podríamos abrir un programa paralelo ¿Tú alguna vez te has vestido con ropa femenina? ¿Braguitas y eso? Yo no Pero vamos, tampoco Bueno, igual es otro tema ¿Quién es un bolígrafo? ¿Quién es un bolígrafo? ¿Quién es un bolígrafo? Sí Tengo material de papelería Aquí tengo un cajón con un montón de cosas Ah, pues mira Acabas de recordar que tengo que comprar cartulinas Voy a sacar un par de ellos Porque cartulinas también tengo También tengo En post-it Fernando, menudo lío Tienes todo hoy aquí Madre mía Bueno, hoy ha sido también un gran día Mientras él firma Porque esto ya está llevando su tiempo No encuentran un bolígrafo que escriba Ha sido un gran día Porque hoy a Juan Luis le ha gustado el café Sí Claro que en una Hemos remontado En un programa con este nombre Que no le gusta el café Pero lo de El otro día de Zapatero Ayer le puso un mensaje Le dije ¿Qué pasa? Te están dando mucho café por ahí Le digo Te estás tomando mucho la cafeína Que le he escogido gustico Es el único personaje que está saliendo Además, el presidente Oye, ¿qué vas a hacer con la taza de Juan Luis? ¿La vas a guardar Para el futuro? Sí Con sus No, es que ya no guardo Con sus restos Solamente hemos dejado El de Yolanda Díaz Porque las cinco tazas que teníamos Nos habían dejado sin cubertería en casa Y entonces Me dijo María Galería Que ya estaba bien la bromita Y entonces Me dijo Y además las vas a fregar delante de mí Que luego no me fío Y entonces yo estaba ahí fregando Los restos de Juan Luis no pasarán Los restos de los ministros Los restos de los ministros Igual el de Juan Luis Los respetamos Luego amenacé con quedarme las cucharillas Es bonita Porque es bonita Pero no la ha chupado No, no la ha chupado ¿Queréis que la chupe? ¿O me la meto a la oreja? ¿Queréis que me la mete a la oreja? Está bien Acaba de chupar Acaba de chupar la cafetera La cafetera no Perdón La cucharilla Bien chupada Ha dejado restos Es como si se hubiera hecho un frotis Dice Augusto Que eres un pinchón Pepe ¿Qué llevas una mañana? ¿Me estás dando una mañana? ¿Me estás dando una mañana que yo no sé? Queda muy plano Fernando Esto no está apagado Es que el plano Yo solo digo a los mecenas de la cafetera Que esto no está apagado O sea Que eso que te vengas más a menudo Por aquí Llámame Además no vigo lejos ¿En serio? Sí Bueno ¿Y vienes gratis? Este es el 9 No, yo vengo en el 11 ¿Y gratis? No, yo me vengo algún día Vivo en Moncloa ¿Y gratis? Digo Sí O sea, no eludas esa pregunta reiterada Sí Pero vamos a ver, Fernando Si yo tengo muchísimo dinero Eso iba a decir yo Si tú ya estás de vuelta Pero vamos a ver ¿Tú ya escribes? Dinero Dinero Mira, vamos a ver Yo tengo una casa, amigo Sí Quien tiene una casa tiene un tesoro Tengo, hombre Tengo Mi casa es tan grande Que yo a mi hija la he visto tres veces Tres veces Deberías ir más por casa ¿De verdad? No, 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 en casa Me he cruzado con ella En los últimos dos años La he visto tres veces ¿Qué edad tiene? 23 años Es que esa edad es muy chula En los últimos No, no En los últimos tres años La he visto tres veces Porque es que es tan grande la casa Bueno, hay zonas donde tenemos guías O sea Sí Con cosas de sonido y esto Autorías también Ah, Sherpas Sherpas Para que nos guíen por la Qué bien Lo juro, eh Yo estuve Mira, un día Empecé Yo me levanto siempre Escuchando la cafetera Y Me levanté por la mañana Escuchando la cafetera Y cuando salí por la puerta de casa Estaba empezando En la serie El programa de deportes De la noche O sea, imagínate Lo grande que es la casa Lo grande que es la casa Sí, sí ¿Tienes habitaciones para el sexo específicas? Bueno, tengo habitaciones Un montón Espejos Por favor Habitaciones Me estoy poniendo nerviosa Habitaciones Tengo en el jardín Porque tengo un jardín enorme En el centro de Madrid Piscina, piscina Piscina en una de las habitaciones Es que es el parque del oeste Piscina Tengo piscina climatizada Cubierta Y en la parte que cubre En la parte de onda Ahí salen calamares gigantes Ahí hace esos submarinos Ahí los calamares Ahí es donde está La fosa mariana De los del Titanic Zona bisal Ahí es donde tú profundices Zona bisal Podían empezar Muy grande La casa es muy grande Se está descojolando Bueno, pero está cerca, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, está cerca de todos los sitios Claro, porque abarca Es como Bilbao Es como Bilbao Es tan grande Ocupa todo mal Tengo un barco Que lo tengo en Denia Allí atracado ¿Tienes un barco en serio? Sí, tengo un barco en Denia Y para ir a Ibiza No tengo ni siquiera Que desatracar O sea, voy andando Por la cubierta Y llego a San Antonio Sí, estoy así Pero tienes un barco de verdad Me quiero invitar Yo lo tengo duro, tío A ver, Juan Luis Pero qué excepción Que retiramos lo del sorteo Que te vuelvas para él Yo lo vendo, Alfonso Te mando el libro Pero ahora con los derechos de autor Te vas a forrar Porque ahora cuánto Porque los autores llegan Como el 90% del valor del libro Sí, sí, sí 95, ¿verdad? Todos los autores que han venido aquí Han vendido la tirada entera Claro Sí, eres nuestro primer escritor Pero... Se compra mucho ya por... Perdona, Carlos Estoy abusando de él Sí ¿En el formato e-book Se compra mucho o...? No, yo creo que Cuando empezó el tema De los e-books Subió mucho Entonces entró en pánico El mundo editorial y tal Porque se acabó el papel Pero yo creo que ya tocó fondo Y la venta del libro en papel Se sigue manteniendo Pues ya sabes cómo leo muchos libros Entre otras cosas, ¿sabes por qué? En España no se lee mucho Se compra mucho el libro Pero no se lee mucho Porque se regalan Se regala, queda muy bien Entonces tú, ¿cómo vas a regalar un libro? En España nos encanta... Eso es verdad Y ahora, y no estás ahí Tienes que estar Yo escucho mucho en audiolibro Mucho me voy a andar Y entonces hay novelas Que escucho andando Sí, puede ser Hay mucha gente que lo hace Está bastante de moda Yo no lo he hecho nunca Pero es la obra íntegra Sí, sí, sí No, seguramente está muy bien Nos hemos pasado 21 minutos Del programa ¿En serio? Has abusado En directo Has abusado de él Pero él ha abusado Él ha abusado del oyente O sea que... Pero podéis seguir hablando O sea, porque no veo Que haya ningún interés En hacerme puto caso Pero voy a decir Bueno, yo ahora no tengo Que ir a hacer la comida ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo familia Ni tú Pero tú no tienes servicio Te voy a decir una cosa Sí, si tengo servicio Con bidé Claro Te voy a decir una cosa Pero no te vas a ir sin cantar ¿Otra vez? ¿No? Para cerrar Para cerrar Pero no le hagas una faena No, no voy a poner rever Las mejores historias Que no está desafinada No le des vueltas Que es mi guitarra Joder, que me pase el día Cantando Pone cara Pone cara de frustración En este momento Ya se necesita concentrar Pero la transición Para él no ha sido fácil Juan Luis Cano Las mejores historias Suceden alrededor De una taza de café En la cafetera Esta es afinadísima A ver, yo ¿Quieres afinarla? Toco bastante mal No tengo tiempo Toco bastante mal Esta rumba Es una rumbita Que hizo famosa Esta chica Rosalía Pero que realmente Es una rumba De Vallejo Del año Treinta Te lo cuarenta Toco muy mal Quítate de mi presencia Y ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Que la tiene fría Mira que me voy a morir Mira que me voy a morir Mira que me voy a morir Juan Luis Cano El jugador de OCA Buscarlo en Google Juan Luis Cano Karpov Vas a flipar Vas a flipar El peluquero Muchos periodistas Iba mucho periodista Por allí A cortarse el pelo Y ya pasábamos A saludar Y hacer tertulia Y murió Valentín Cerró el Hotel Rex Y ahora Jesús Que era su ayudante El que estaba con él En la peluquería Tiene ahora una peluquería En la plaza de los Mostenses Y seguimos yendo allí Y acordarnos el pelo de 50 Dicen que ha faltado rever La partida Vamos a ver La partida de Juan Luis Cano De Karpov Es lo más visto en YouTube Y la podéis Podéis acceder Para que la veáis ¿Vale? Entonces Hacedle caso ¿Cómo lo más visto? ¿Lo más visto de qué? De la historia Oye como tú dices Que cuenta lo que te da la gana Yo también Lo más visto Ha reventado YouTube ¿A qué existe? Existe, existe Y es con vídeo No penséis que Sí, sí, está en vídeo Silvis dice Un... Que... Juan Luis Un saludo José Luis Un saludo De Mallorca Por favor Te quiero mucho Te sigo mucho José Antonio Llega un mensaje De un oyente De la cafetera Con esto yo creo Podemos acabar Que dice Es Had Balfrey Que dice Por favor Dile a Radio Cable O sea a ti Que por fin Buena música con Juan Luis Y no esos tostones de autor Con los que nos intenta Regalar al piano No, sí, sí Que yo canto Yo he hecho una canción ¿Ah, sí? ¿Quieres escucharlo? No ¿Por qué no pones flamenco? Te quiero gustar ¿En serio? Que no pongo flamenco Porque es que no tenemos derechos de autor O sea Entonces no ponemos Solo ponemos música creative commons Bueno, pero ahí hay guitarra De cosas de creative commons Flamenco creative commons Pero no se refiere a otro El oyente, no sé Amigo Japp No, el oyente se refiere a eso No, se refiere a mi canción Se refiere a tus momentos musicales Claro, porque yo inventé una canción de cantautor Llegaba la mañana Y levantaba la persiana Y las chicas de la playa Y café con leche Y un poco de cariño Qué bonito Tiene momentos inolvidables Qué bonito O sea, cuando yo tenía 11 o 12 años Ese es de las pezoneras Me regaló mi padre O sea, me compré una guitarra en Ceuta Y estábamos Y me bajaba la guitarra Yo no sabía tocar Me bajaba la guitarra a la playa para ligar Claro Claro, es que eso y lo del casco Eso siempre A mí siempre me frustró Porque esto es verdad Que los que tocan la guitarra Siempre se iban a la chica Claro, que eso es lo que le decía yo a mi hijo Le decía Digo, tienes que aprender a tocar la guitarra Y dice, no, yo quiero el drill Digo, que no, hijo mío Que las fiestas Tú vas con la guitarra La chava Esto es un regalo que te hago yo a ti Totalmente Lo del drill es un regalo que te haces tú a ti mismo Digo, yo es uno que te haga yo Que te va a arreglar la vida de los La guitarra, el piano de los pobres Como dice Gerardo Núñez Sirve para hacer amistades También te digo que eso era antes Bueno, no creo, ¿eh? No, yo creo que ahora Estas cosas pueden tener impacto Pedro Ballín tuvo un gesto Muy maledicente, Pedro Ahí estuviste muy afinado Pero muy villano Vi una foto de Pablo Iglesias Tocando la guitarra con Irene Montero Y entonces Pedro está muy crítico con ellos Pedro Ballín Y puso un mensaje diciendo Claro, estas cosas de las fiestas de antes De las fiestas un poquito vintage Es que es así, es así Dice, cantando las canciones revolucionarias Es así Dice la guitarra Hay que dar paso Dice, si por lo menos hubieran estado Tocando música No sé si decía de trap O de rap Mira, la casa Gibson En Londres Ha cerrado Claro No se venden guitarras Es que no se venden Es que no se venden Porque ahora es todo electrónica Claro Claro Todas las canciones Todo es un drama Pero hay que decir que en ese comentario De Pedro Ballín Hacía un guiño positivo a la pareja Porque se la había criticado Por una gilipollas Sí, sí, sí O sea, estaba defendiéndole No estaba siendo crítico En ese caso concreto Sí, sí Pero el comentario este No, es que yo me sentí muy aludido Que yo le puse un mensaje Le dije Oye, Ballín Deja de meterte con la guitarra Y con lo que somos un poquito así Cantautores Cantautores son estupendos Exactamente estupendos Yo conocí una vez Uno que era buenísimo Buenísimo, sí Sí, sí Ya murió Ya murió, ¿no? Qué nombre hay cantantores maravillosos Juan Luis Cano Que gracias Gracias a vosotros De corazón Cuídate mucho Un abrazo muy fuerte Aquí está tu casa Ya sabes Gracias Ya se hubiera puesto algo Para mojar el café ya Eso ha sido Pepe Coño, ¿no me lo has dejado ahí? ¿Qué quieres que lo haga yo? Eso ha sido Pepe Que no ha querido traer comida Bueno, esto es La Cafetera Gracias, Pai Gracias Gracias a vosotros Si lo estás escuchando Eres la resistencia Y no estás sola Allí donde estés Buenos días Buenas tardes O buenas noches Cafetera No esperes a otro momento Hazte mecenas Y únete ya A la resistencia cafetera Radiocable.com Barra mecenas Buenas tardes